Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Recuerda nuevo por un segundo. 25 de junio. Antes de que me diera cuenta, estaba muy cerca del comienzo de la competencia mundial de ciudades de duelo. En 5 días, la competencia comenzará oficialmente. Durante este periodo de tiempo, varias noticias sobre este evento han estallado en los principales medios de televisión, foros de duelo y plataformas sociales. Es una discusión a nivel nacional. Durante este periodo de tiempo, algunas personas también han fotografiado la llegada de duelistas de otros países. El número de vuelos a Niaudu aumenta día a día. Obviamente, esto es para sentarse con anticipación, de modo que ni siquiera pueda encontrar un lugar para quedarse cuando pueda guardarlo. De hecho, los principales hoteles de Beer Capital ya están completos. Ahora, cuando voy a Beer Capital, solo puedo encontrar una manera de encontrar algunos hoteles en la calle y hoteles expresos. De ninguna manera, la atención de esta competencia es demasiado alta, gente de todo el mundo viene a Niaudu especialmente, solo para ver el estilo de los concursantes. Si la competencia se lleva a cabo en un lugar, no importa cuán grande sea el lugar del duelo, me temo que no puede satisfacer las necesidades de una gran cantidad de espectadores. Pero esta vez, es una ciudad de duelo. Con las palabras Duel City, el significado no puede ser más obvio. Todos los duelos se lanzarán en cada calle y callejón de la ciudad. En ese momento, los pájaros entrarán en el modo ciudad-duelo. En este modo, cuando los duelistas de ambos lados completen la conexión del alma a través de la placa de duelo, activarán rápidamente el campo magnético de duelo en la ciudad. Bajo el campo magnético, se formará un extraño espacio de duelo. En este espacio se simularán y copiarán en el espacio las posiciones de ambos lados del duelo, y el área circundante de 500 metros. Sin embargo, la batalla en el espacio no puede extenderse al mundo exterior. Desde el mundo exterior, también puedes ver la escena de la batalla dentro del espacio a través de lentes de visualización especiales. En estos días, una gran cantidad de gafas de espectadores se han vendido frenéticamente. De hecho, Big Capital Association tiene muchas reservas. No es difícil producir en lotes, y el costo tampoco es alto. Por lo tanto, el precio de venta también es muy consciente. Para las personas interesadas, se cobra nominalmente una pequeña tarija. Es por eso que Duel Cities es tan popular. Entre las principales competiciones, esta es la que está más cerca de la gente y tiene el umbral de visualización más bajo. Pero el grado de emoción y actualidad son todos de primera categoría. Especialmente este año, todos los duelistas de nivel de gloria que se enfrentan directamente al mundo del duelo mundial, el número de jugadores participantes es muy grande. El rango de gloria, por supuesto, no es el repollo chino, se puede ver en todas partes, pero si miras el mundo, la cantidad de duelistas en este rango puede ser asombrosa. Sin embargo, no todos se unirán a la diversión. Después de todo, esta competencia parece estar planeando barrer la arena y seleccionar la mejor existencia en la clase Glory. De lo contrario, ¿por qué la competencia se llevaría a cabo tan repentinamente? No mires que se ha calentado con más de un mes de antelación, pero en el pasado era habitual que los eventos del mismo nivel se adelantaran con unos meses o incluso con medio año de antelación. Además, esta vez el nivel es más alto y se extiende por todo el mundo. Muchas personas, mientras esperaban con ansias la llegada de la competencia, adivinaron el propósito de la convocatoria repentina de la competencia. ¿Realmente desea seleccionar un grupo de las principales potencias de Glory? Seleccionado, ¿cuáles son los planes? Un evento de tan alto perfil nunca puede decidirse por un capricho, ¿verdad? Pero pase lo que pase, si quieres sobresalir en esta competencia, la clase Glory normal es inútil. La competencia se acerca y el mundo exterior está extremadamente animado. Durante estos días, Lin Yu todavía estaba inmerso en todos los aspectos de su cultivo. Durante el día, tomaba clases en Eiyuan y cuando regresaba por la tarde, rápidamente comenzó a dar forma a los demonios. Una vez que se forma un demonio, a menudo pasa directamente al día siguiente. El tiempo real para comer y descansar todos los días es inferior a dos horas. Parecía un trabajo aburrido y duro, pero Lin Yu lo estaba disfrutando. No hay nada más feliz que sentir tu propio progreso. En la fuente muy mágica, Lin Yu está dando un paso crucial para dar forma a la magia. El llenado del octavo caparazón mágico es sólo el último paso. En este momento, todo el mar de conchas mágicas se tambalea violentamente. Las olas eran cada vez más altas, como si estuvieran a punto de golpear el cielo. Esto también significa que la cantidad de energía llena es cada vez más grande. A medida que estas ondas de energía continuaron rodando, Lin Yu también siguió rebosando de energía pura. Toda la habitación se llenó de energía. Esto significa que Lin Yu está realmente a sólo un paso de condensar el caparazón mágico. Pero este paso es también el paso más difícil. Es necesario condensar y fusionar todas estas energías, y finalmente generar completamente la octava coraza mágica. Lin Yu estaba absorto en ello, comprendiendo cuidadosamente la energía que fluía en cada centímetro de su cuerpo. Percepción al máximo. Es un sentido de uno mismo. El caparazón mágico se rompe ocho, el talento es imprescindible, y es lo más importante. Pero incluso con este talento, es posible que no pueda golpear con éxito el octavo caparazón mágico. Incluso la probabilidad de falla del impacto no es pequeña, y una vez que falla la fusión, aunque no arruinará el talento, pero si quieres romper los ocho, tomará más tiempo y será más difícil. Después de repetidos fracasos como este, no importa cuán fuerte sea el talento, no podrá resistir el consumo. Sin embargo, en este momento, Lin Yu no sintió que esto fuera una dificultad frente a él. Era el octavo caparazón mágico que debería haberle pertenecido. Lo había estado esperando durante mucho tiempo, pero ahora, antes de lo esperado, dio paso a la oportunidad de romper ocho. No importa lo que digas, no puedes dejar que la oportunidad se te escape de los ojos. Percibiendo todo en el cuerpo, deja que esas ondas suban más y más. Pero en un momento determinado, en el momento en que las olas se precipitaron hacia el cielo, Lin Yu de repente condensó la energía de todo su cuerpo. Bajo esta condensación, la ola no cayó, sino que permaneció alta en el aire. Inmediatamente después, entró otra ola, y esta ola se fusionó inmediatamente con la ola congelada. Las olas que estaban a punto de caer ahora están congeladas nuevamente. Más olas comenzaron a entrar, y estas olas también entraron. La frente de Lin Yu estaba cubierta de sudor. Mentalmente, también conllevaba mucha presión. Pero en sus ojos, sólo hay concentración y tenacidad. Choque. Las olas siguen siendo constantes, y la generación es cada vez más rápida, y todas ellas se integran en las olas monstruosas a gran altura. Una cantidad incomparablemente grande de energía se acumuló así. No sé cuánto duró, y finalmente, las olas dejaron de aparecer. La ola congelada se ha convertido en una energía similar a un tsunami. El monstruoso tsunami barrió frenéticamente. A lo largo del vasto océano de energía, se propaga rápidamente. En el camino hacia el tsunami, todavía está absorbiendo energía. La velocidad de absorción es aún más loca que antes. Y en el momento en que nació el tsunami y devastó el océano de energía, Lin Yu sintió que la magia en su cuerpo se volvió extremadamente violenta. Cada pedacito de magia pareció explotar. Hubo ráfagas continuas de explosiones de energía de Lin Yu. La energía en la habitación, en un instante, fue varias veces más densa nuevamente. En este momento, estaba claro que el interior del cuerpo estaba furioso, pero el rostro de Lin Yu mostró una sonrisa incomparablemente brillante y toda la presión se desvaneció. La magia es absorbida y devastada como un tsunami. La octava capa mágica tan esperada finalmente está llena. Lin Yu inmediatamente sintió la calidad de su propio poder mágico y, después de un tiempo, su sonrisa se hizo aún más brillante. Como se imaginó, la tasa de conversión de poder mágico ha aumentado en un 50% nuevamente, alcanzando una fuerza del 300%. No mires, la mejora sigue siendo del 50%, pero debes saber que la tasa de conversión mágica, cuanto más vayas hacia atrás, más difícil será mejorar, y el efecto acumulativo es aún más aterrador. La tasa de conversión de poder mágico del 300% significa que cada punto de poder mágico de Lin Yu puede usarse directamente como tres puntos de poder mágico. Sus 4701 puntos de poder mágico, respaldados por una tasa de conversión de poder mágico del 300%, han alcanzado una intensidad de poder mágico que ha superado al Glory Samsun duelista ordinario. Y sigue siendo un duelista estrella. Da miedo pensar en ello. Debería haber aparecido, después de sentir la energía en su cuerpo, Lin Yu inmediatamente miró frente a él, lo que esperaba que apareciera. Efectivamente, al momento siguiente, apareció un subtítulo marrón. Los duelistas han cumplido una de las condiciones de desbloqueo de ruleta avanzada, romper el caparazón mágico, número de sorteos de cartas avanzados primero ahora no disponible. Solo una vez. ¡Qué vergüenza! Al ver aparecer los subtítulos esperados, Lin Yu no pudo evitar maldecir. Este es el caparazón mágico roto 8. Tal vez sea el caparazón mágico del límite superior del caparazón mágico rompiendo 8. ¿Esta es la secuencia de logros desencadenada por el resultado? No debería ser. Lin Yu se frotó la barbilla, pensó por un momento y de repente se dio cuenta. ¿Es esto un indicio de la secuencia de logros para mí? Romper 8, tal vez realmente no sea el límite del caparazón mágico. ¿Existe la posibilidad del noveno caparazón mágico? Si lo hay, ¿se quedará atascado antes del nivel de gloria? Lin Yu no podía juzgar, pero si realmente existiera, y él estuviera atrapado antes del nivel glory, entonces no tendría ninguna posibilidad en esta vida. Porque en estos días, planea hacer todo lo posible y ser promovido al rango glory. Para participar en esta competencia mundial de ciudades de duelo, el boleto de admisión mínimo es el nivel glory, que esta vez está destinado a ser un gran avance para Lin Yu. En cuanto a renunciar al avance, renunciar a la competencia, para probar una posibilidad desconocida, Lin Yu no lo haría. Si el caparazón mágico tiene un noveno camino, y si realmente está atascado antes del nivel de gloria, es otra incógnita. Con tantas incógnitas, Lin Yu preferiría creer que las condiciones para que el caparazón mágico atraviese nueve son extraordinarias, y tal vez sea la potencia del duelo la que tenga la oportunidad de contactar. Pronto, Lin Yu negó con la cabeza. En lugar de pensar en esto, es mejor esperar el nacimiento de la ruleta de cartas avanzada. De acuerdo con la experiencia de desbloqueo de la ruleta de cartas intermedias la última vez, todavía le faltan las condiciones, una debe ser promovida al nivel de gloria. El otro es delinear un patrón de espíritu de estrella intermedia en la tarjeta. Lo primero, para Lin Yu, ya es algo seguro. Tonterías, el caparazón mágico se ha roto ocho, y hay dos botellas de luz extremadamente mágica para ayudar, solo un umbral de nivel de gloria, realmente quiero romper como romper. Por el contrario, en los últimos días, Lin Yu realmente no tenía idea de si podría delinear con éxito el patrón espiritual de Zong Xin. Ha estado estudiando y practicando todos los días durante este periodo, y los resultados también son notables. Ahora no hay problema en mantener la velocidad del poder espiritual durante media hora. A veces se cometen errores, y ocasionalmente se pueden remediar. Hay un mundo de diferencia en comparación con lo que se esbozó originalmente. Pero esta distancia aún es un largo camino para delinear con éxito el patrón espiritual de la estrella central. Después de todo, él no es Ei Yuan. Incluso si puede mantener la velocidad del poder espiritual durante media hora, no puede ser como Ei Yuan. Puede completar el contorno del patrón espiritual de Zong Xin en media hora. Con su estado cauteloso actual, podría tomar dos horas como máximo. Y para mantener la velocidad del poder espiritual durante dos horas y controlar la tasa de error a un nivel extremadamente bajo, Lin Yu obviamente no tiene la capacidad por el momento. Debe acelerar. Antes de hoy, acelerar fue un intento audaz para Lin Yu. Pero ahora, el caparazón mágico ha roto 8, e incluso el alma de Lin Yu se ha vuelto más estable. Por supuesto, el caparazón mágico se enfoca en la calidad de la magia. Pero no se olvide, hay algo más crucial. Concha de espíritu. Promocionado al nivel de gloria, el producto que inevitablemente nacerá. Esta cosa es la clave para fortalecer la fuerza del alma. Duelista de tres estrellas, ascendido al nivel de gloria, el mayor cambio es este icónico caparazón espiritual. Con el caparazón espiritual, el poder del alma del duelista mejora enormemente, por lo que es suficiente para llevar al poderoso monstruo Red Star. Y después de que el caparazón mágico se rompa octavo, siempre que Lin Yu esté dispuesto, incluso puede beber dos botellas de Extreme Magic Radiance hoy y avanzar rápidamente al nivel glory. Pero él no es tan impetuoso, no hay necesidad de comerse a un hombre gordo en dos días. Si esta idea fuera escuchada por otros duelistas del mismo nivel, me avergonzaría hasta el punto de la vergüenza. Tienes el dinero para obtener dos botellas de Extreme Magic Wang Yao, no hablemos de eso, pero después de obtenerlo, puedes digerirlo como comer y beber. Esto es demasiado irrazonable. No hablemos de la magia extrema, son las pastillas troll, dos para comer en dos días, eso también es una muerte. Eh, tan cómodo. Lin Yu dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que todo su cuerpo estaba de muy buen humor. En este momento, sin perder tiempo, guardé el resorte mágico extremo y saqué directamente una luz mágica extrema. Bébalo primero y luego hable de ello, después de beberlo, debe continuar tratando de delinear el patrón espiritual de la estrella. El caparazón mágico ha roto 8, lo que sigue siendo algo útil en este sentido. Pensando en esto, rápidamente sacó la luz mágica extrema. No le dé más este costoso suplemento, simplemente bébalo inmediatamente después de abrir la botella. Originalmente, era solo un poco, y era demasiado poco para humedecer la garganta. Pero no lo digas, esto sabe bien cuando lo bebes. Extrañamente frío, extrañamente cómodo. Lin Yu estuvo inmerso en esta comodidad hasta que en la superficie de su cuerpo emitió un leve brillo azul. El brillo envolvió gradualmente todo su cuerpo y la luz se volvió extremadamente rica. Inmediatamente después, el poder mágico se congeló en vano. Lin Yu rápidamente sintió el poder mágico en su cuerpo, pero el poder mágico recién agregado continuó hirviendo. Si esto sucede, significa que el poder mágico sigue aumentando, pero debido al nivel, está bloqueado fuera de la puerta. Este proceso de ebullición es como dar un portazo para abrirla a la fuerza. El poder mágico continuó hirviendo y, gradualmente, la puerta casi no pudo resistirlo. Pero el poder mágico gradualmente dejó de hervir. Al final, en el momento en que la magia se detuvo, la puerta que conducía a la gloria aún era difícil de proteger. Bastante tenaz. Sin embargo, también estaba dentro de las expectativas de Lin Yu. Después de todo, es la barrera de la gloria, con su talento, hay ciertos obstáculos cuando se abre paso, lo cual es normal. Pero eso es un obstáculo, y eso es todo. Después de beber la próxima botella de Extreme Magic Wang Yao, un gran avance es inevitable. Después de sentir el estado de su cuerpo, Lin Yu realmente sintió que podía tomar otra botella de Extreme Magic Radiance, pero aún así se contuvo. Un uso tan rápido y continuo conducirá a cierta pérdida de eficacia, por lo que no hay necesidad de desperdiciarlo. Espera hasta mañana para beber otra botella de Extreme Magical Radiance, y luego ve al poder mágico para reprimir el edificio después de atravesarlo, y también puedes hacer una pequeña fortuna purificando el poder mágico acumulado. Si existe la posibilidad, es preferible maximizar el beneficio. Pronto, sin preocuparse por esto, Lin Yu salió rápidamente de la habitación y corrió al laboratorio. Sigue practicando. Una pulgada de tiempo vale una pulgada de oro, el tiempo no se puede perder en vano. En un espacio oscuro. En una villa unifamiliar, una persona está parada frente al sofá. Esta persona lleva un abrigo oscuro y su rostro es como humo oscuro. Por el rostro, es imposible distinguir si es un hombre o una mujer. Pero esa figura alta es probablemente masculina. Y él es el que apareció frente a los gopers antes, el presidente de la asociación Evernight. En ese momento, los ojos del presidente estaban fijos en el televisor frente al sofá. El televisor no estaba encendido y la pantalla estaba completamente negra. En toda la villa, no hay ni una sola luz, y está básicamente a oscuras. Pero en este momento, el rostro del presidente, donde pertenecen los ojos, brilla con una luz verde. En su campo de visión, el entorno que lo rodea también es de un verde oscuro. Cici En este momento, el televisor que no había sido encendido de repente escuchó un sonido sutil y extraño. El presidente no se inmutó, con los ojos aún fijos en la televisión. Cici La voz llegó de nuevo, esta vez mucho más clara. Al momento siguiente, un gran copo de nieve apareció repentinamente en el televisor, como si la señal se hubiera perdido y no se pudiera recibir el programa. Los copos de nieve continuaron así por un tiempo, pero en vano, un rostro humano apareció de repente entre los copos de nieve. Jejejejeje, eres bastante puntual, su ojía. En la televisión, un hombre de piel morena con cabello plateado largo y desordenado y pupilas moradas se rió. Esta risa, con un toque de ronquera y frialdad, hace que la gente se estremezca con solo escucharla. El presidente dijo con mucho respeto. El maestro Mayrixiu lo patrocinó personalmente, y sus subordinados ya se han perdido, entonces, ¿cómo pueden ser descuidados en términos de tiempo? Jejejejejeje, todavía puedes hablar, su ojía. Mayrixiu elogió, pero luego, con la cara torcida y sacando la lengua, dijo en broma. Si esa cara no fuera tan fea, hablar así realmente podría hacerme sentir mejor. Su ojía inmediatamente inclinó la cabeza y dijo en tono de disculpa. Lo siento tilde www.grinovel.com Señor Mayrixiu, somos una familia mecánica, no importa cómo modifiquemos la cara, parece que es difícil para los adultos sentirse felices. Es muy aburrido. El rostro de Mayrixiu volvió a la normalidad y se burló. ¿Cómo, están listos todos los sacrificios que te pedí que prepararas? Su ojía respondió de inmediato. Regresa con Lord Mayrixiu, todos los arreglos se hacen correctamente. Las cinco personas más fuertes que la asociación puede movilizar en esta etapa, con sus sacrificios de almas, apenas deberían satisfacer las necesidades de los adultos. ¿Está bien? Mayrixiu gromeó y dijo. ¿No te da pena dejar morir a tus cinco monitos más preciados o, de la manera más cruel, mantenerte en la oscuridad y convertirte en un sacrificio para la oscuridad? Su ojía dijo sin dudarlo. Son solo algunos errores que no son tan derrochadores. Es lo más significativo de su vida sacrificarse por el señor Mayrixiu, y todo esto se lo dan los adultos. Demonios, debería estar agradecido contigo. Infierno, Mayrixiu volvió a sonreír, jejejejeje, da mucho miedo. Recuerda nuevo por un segundo. Patio origen negro. La habitación de Lin Yu. Después de sacar la última botella de Extreme Magic Wangyao, Lin Yu estaba listo para avanzar. La botella de Extreme Demoní Gradiance de ayer ya lo había hecho no muy lejos del rango Glory. Después de beber esta botella hoy, la mayoría de los efectos aún se desbordarán. Sin embargo, en comparación con el aumento en el poder mágico que puede desbordarse, lo que Lin Yu espera más es el efecto de su caparazón espiritual despierto. Los caparazones espirituales son cosas buenas. Aunque es muy diferente de la fuente del alma en términos de potencial de crecimiento, la ventaja de esto es que tiene un alto punto de partida. Mientras se despierte, la fuerza del alma del duelista se puede mejorar en gran medida. Y el efecto del caparazón espiritual despertado por el duelista es obviamente diferente. Casi no hay potencial de crecimiento involucrado, por lo que la diferencia radica en el nivel del punto de partida. Lin Yu, cuya fuerza del alma ya es extremadamente alta, lógicamente hablando, es más fácil despertar el caparazón espiritual super fuerte. Por lo tanto, Lin Yu tuvo el presentimiento de que el despertar del caparazón espiritual sería de gran ayuda para él. Pensando en esto, con anticipación, Lin Yu bebió la luz mágica extrema en su mano. Llegó la sensación de frío y comodidad, y el efecto medicinal de la luz mágica extrema comenzó a funcionar. La magia dentro del cuerpo se volvió turbulenta. El poder mágico continuó devorando, y un tenue halo azul apareció en el cuerpo de Lin Yu. Durante este devorador, la puerta que conducía a la gloria comenzó a temblar salvajemente. La mayoría de las puertas fueron rotas ayer, y en este momento, se veían aún más dilapidadas. Parece que no es sólo el poder mágico lo que se está tragando ahora, sino que incluso la puerta está a punto de ser tragada. En el mar espiritual de Lin Yu, un caparazón cristalino ha emergido vagamente. El caparazón flotaba en el mar de espíritus, como sin rumbo fijo, y gradualmente se hizo más grande en el camino. Esta es la construcción del caparazón espiritual. Cuanto más grande sea la construcción, más sorprendente será el efecto. Los caparazones de espíritu más comunes son probablemente del mismo tamaño que los caparazones reales. Pero lo que flota en el mar de espíritus en este momento es casi del tamaño de una tetera. Y sigue creciendo. Lin Yu podía sentir claramente los cambios en el caparazón espiritual, y se sorprendió un poco cuando vio que era similar a una tetera. ¿Tan cerca del juicio del maestro? Tan pronto como ayer, cuando Lin Yu fue a la clase psíquica, le preguntó a Ei Yuan en el camino, si había despertado el caparazón espiritual, ¿qué nivel se consideraría bueno? La respuesta de Ei Yuan en ese momento fue que al menos el caparazón espiritual tenía que ser del tamaño de una tetera, lo cual no era satisfactorio. Y para estar completamente satisfecho, debe tener al menos el tamaño de una lámpara de escritorio. Sin embargo, la lámpara de escritorio promedio no es necesariamente mucho más grande que la tetera. Se puede ver que después de que el caparazón espiritual crezca hasta cierto tamaño, la dificultad del crecimiento posterior también será mayor. El poder mágico todavía estaba siendo tragado y, gradualmente, el cuerpo de Lin Yu quedó completamente envuelto por un tenue halo azul. En el momento en que se envolvió, la velocidad a la que se tragó la puerta de la gloria se duplicó. En unas pocas respiraciones, desapareció por completo. En este momento, Lin Yu sintió que cada poro de su cuerpo parecía estar vitoreando de alegría. Las conchas espirituales en el mar de espíritus aumentaron en un instante. Resultó ser del tamaño de un refrigerador, con una longitud de un metro y un ancho de más de medio metro. El tamaño de este caparazón espiritual hizo que Lin Yu se sobresaltara un poco. Pero antes de que pudiera apreciarlo, vio que se liberaba una misteriosa fuerza del alma. Inmediatamente después, el caparazón espiritual recién agregado en el mar de espíritus apareció en el mundo del alma. Este no es Lin Yu tomando la iniciativa para actuar, sino la fuente del alma, atrayéndola por sí mismo. Lin Yu no se sorprendió cuando sucedió tal escena. La fuente del alma está en el nivel, pero es mucho más fuerte que el caparazón espiritual. Aunque la fuente del alma todavía es un poco inmadura, aún puede tragarse a la fuerza el caparazón espiritual y convertirlo en su propio poder. Esta puede ser la llamada montaña que no permite dos tigres. Pero, no es correcto decir que, después de todo, el caparazón espiritual nació en el mar de los espíritus, y el mundo de las almas es en realidad dos lugares. Como resultado, la fuente del alma sigue siendo muy dominante y no le da al caparazón espiritual la oportunidad de crecer imprudentemente en el mar de espíritus. Parece que el mar de los espíritus también se considera su propio territorio. De hecho, está bien. La fuente del alma puede percibir todas las fluctuaciones en el mar espiritual y puede tragarse todo lo que existe. Equivocado. Solo hay un lugar que no funciona. Era el límite del mar espiritual, una habitación rodeada de humo oscuro. En la sala, los contornos mágicos de más de una docena de cartas estaban suspendidos en silencio. Solo una carta fue revelada por completo. La muñeca izquierda sellada. Además, hay una tarjeta que revela información clara y aún muestra la forma del poder mágico. Muñeca derecha sellada. Estas dos cartas son cartas del libro de cartas Black Origin. Por supuesto, esta fuente negra no es otra fuente negra. El significado real debe ser la fuente de la oscuridad. Linew tuvo dos encuentros con duelistas oscuros y obtuvo una cierta fuente de oscuridad de eso. La condición de desbloqueo de estas cartas en el libro de cartas Black Origin es la fuente de la oscuridad. Y no puedes desbloquearlo a voluntad, debes venir en orden. En la actualidad, Linew solo ha desbloqueado la segunda tarjeta, que es la muñeca derecha sellada. La condición de desbloqueo de esta tarjeta es mil fuentes de oscuridad, y la fuente de oscuridad que tiene actualmente es de solo 200 puntos. Si quieres desbloquear la muñeca derecha, quien sabe, tendrás que esperar hasta el año del mono y el mes del caballo. En otras palabras, si puedo volver a encontrarme con un duelista oscuro, tengo que poner un gran signo de interrogación. Pronto, Linew ya no pensó en esto, pero sintió la condición de la fuente de su alma. En el mundo del alma, el pequeño apareció de nuevo. El trabajo de devorar el caparazón espiritual lo realiza naturalmente. Tan pronto como apareció, la bola castaña no podía esperar para comenzar a tragarlo. El aliento del caparazón espiritual huele muy fragante. No peor que Daoyuan Pearl. El encanto del pequeño es naturalmente genial. En este momento, lo comí con gusto, y esta vez tenía que disfrutarlo. Después de todo, en términos de tamaño, el caparazón espiritual es mucho más grande. Las bolas de castañas son deliciosas. El pequeño devoró el caparazón espiritual, y en el cuerpo de Linewu, el poder mágico se congeló. La potencia del resplandor mágico extremo está agotada. La magia está surgiendo salvajemente en el cuerpo. El umbral del nivel de gloria, Lin lo acaba de cruzar. Lo subestimaste. Los duelistas han cumplido una de las condiciones de desbloqueo de ruleta avanzada. El maná alcanza los 5000 puntos y el número de sorteos de cartas avanzados más uno, ahora no disponible. Los subtítulos de la secuencia de logros aparecen por primera vez. Al ver el subtítulo, Linewu sonrió. Esta vez, si tienes suerte, te estás perdiendo la última condición. Buena suerte, naturalmente se refiere a las condiciones de desbloqueo de la ruleta de cartas avanzada, que corresponde a las condiciones de desbloqueo de la ruleta intermedia, que son las cuatro, pero se aumenta mucho la dificultad. Pero si este es el caso es difícil de decir. Después de todo, esto es sólo una suposición de Linewu, puede haber más condiciones desconocidas para desbloquear la ruleta avanzada. Sin embargo, lógicamente hablando, si hay condiciones desconocidas, bajo la premisa de que ha completado tantas condiciones, se debe recordar la secuencia de logro. Pero hasta ahora, la secuencia de logros no ha sido recordada, por lo que la probabilidad de desbloquear la ruleta de cartas avanzada no es realmente baja cuando Linewu describe el patrón espiritual de la estrella del medio. En este momento, simplemente sintió el estado de magia en su cuerpo. El efecto de la medicina del resplandor extremadamente mágico se desbordó un poco. 5.331 puntos de poder mágico. Después de ayudar a Linewu a romper la barrera de la gloria, se desbordaron 331 puntos de poder mágico. Después de un viaje al edificio de presión mágica, puede crecer un poco más. El 15 de junio, faltan dos meses completos para ingresar a la escuela por un año. Linewu de repente se sintió un poco emocionado. En menos de un año, en realidad se convirtió en un duelista de nivel Glory. Poniéndolo en la reunión de entrada, realmente ni siquiera puedo pensar en eso. Originalmente, no había nada especial en ser ascendido a Glory, pero cuando miro hacia atrás, la velocidad de mi ascenso es realmente aterradora. El talento es tan aterrador. No pude evitar suspirar para mis adentros, y luego sentí de nuevo la fuente de mi alma. El pequeño todavía está tragando, y viéndolo así, será difícil terminarlo en un tiempo. Entonces solo espera. Y, esperando unas horas. El pequeño finalmente devoró todo el caparazón espiritual, y en ese momento, con una sonrisa muy satisfecha en su pequeño rostro, se palmeó la barriga hinchada. Hipotilde. Algunos estaban fuera de control, y salió un eructo. Lin no pudiste evitar reírte. El pequeño no engordará hasta convertirse en una bola después de comer así, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, este tipo tiene una increíble capacidad de digestión, especialmente estos productos del alma. Ya no se enfoca en el pequeño, Lin no lo sintió por sí mismo. Esta percepción, de repente sobresaltó. El crecimiento del poder espiritual, rompe el cielo. Directamente a la fuerza de 10.804. El umbral del poder espiritual de nivel experto 5,000 se puede cruzar directamente. Después de cruzar, debido a que no hay obstáculos en el umbral, ha aumentado más de 5.000 puntos de poder espiritual de una sola vez. El siguiente umbral es el nivel maestro de 30,000 puntos. Al hacerlo, ¿ya tienes un tercio del nivel de un maestro? Lin no estaba atónico. Por supuesto, no así. Después de todo, el psíquico no sólo mira el poder espiritual, sino lo que es más importante, sus propias habilidades psíquicas. Para los psíquicos, el poder espiritual es más una herramienta. Cómo usar bien esta herramienta es la máxima prioridad. Sin embargo, si la fuerza del alma no aumenta, no es realista querer simplemente mejorar las habilidades psíquicas. El poder espiritual no es lo suficientemente fuerte, si quieres estudiar mucho y practicar mucho, no tendrás esa oportunidad. Pero en cualquier caso, el crecimiento de una cantidad tan grande de poder espiritual realmente superó las expectativas de Lin Yu. Originalmente pensé que después de tragarme el caparazón espiritual, sería muy bueno poder cruzar el umbral del nivel experto. Este umbral no es tan fácil de cruzar. Incluso si hay otro Daoyuan Orb, la probabilidad de romper es extremadamente baja. El papel del caparazón espiritual es más prominente de lo esperado. En este momento, sintiendo su propio poder poderoso del alma, Lin Yu no pudo evitar pensar en una cosa. ¿Puede el yo actual, que lleva el monstruo estelar rojo oscuro, hacerlo? Escuché del maestro Jian que algunos duelistas de Glory Samsung cuya fuerza del alma está contra el cielo tendrán la oportunidad de llevarlos. Y cuando se lleve, el consumo se disparará. En este caso, puede que no sea muy estable para llevarlo. ¿Qué hay de ti? Aunque acababa de ser ascendido a Glory, después de devorar el caparazón espiritual, Lin Yu sintió que www.blenovel.com en términos de fuerza del alma, realmente podría no perder el nivel de maestro. Al menos, en comparación con el maestro ordinario de una estrella, no se pierde. Si existe tal nivel, entonces el nivel maestro puede llevar perfectamente al monstruo o estrella rojo oscuro, y debería poder hacerlo. Si puedes llevar perfectamente al monstruo o estrella rojo oscuro, con tu propia fuerza, es posible que no puedas obtener la clasificación ideal en esta competencia mundial de ciudades de duelo. Por supuesto, si se puede llevar o no tiene que hacerse primero. Los monstruos de este nivel no se pueden ver en el Centro Comercial de Intercambio de la Universidad de Jiangchen. Si quieres conseguirlo, tienes que contar con el muro de cartas avanzado. Pensando en esto, Lin Yu no arrastró más y fue directamente al laboratorio Ei Yuan. Se siente en excelente forma ahora, y realmente tiene la oportunidad de delinear el patrón espiritual de Song Xin. Y, pronto, Lin nada hacia el laboratorio. Tan pronto como Ei Yuan lo vio, sus ojos se congelaron e inconscientemente dijo con incredulidad. ¿Cómo es posible, el aura de tu alma, recuerda nuevo por un segundo? Al ver que Ei Yuan estaba un poco atónito, Lin Yu no se sorprendió. El efecto de su propio devorar el caparazón espiritual esta vez ha superado con creces la imaginación de Ei Yuan. En la visión de Ei Yuan, el caparazón espiritual que Lin Yu puede despertar no debe ser un asunto trivial. Pero después de que la fuente del alma devoró el caparazón espiritual, su poder espiritual debería estar al límite de atravesar el umbral del nivel experto. Peor aún, es posible que no pueda abrirse paso, y esta probabilidad no es baja. Lin Yu, que había adivinado esta escena durante mucho tiempo, fingió estar sorprendida. Maestro, ¿qué pasa con el aura de mi alma? Parece que no está mal, el caparazón espiritual es realmente algo bueno, este rango de gloria no es gratis para avanzar. Ei Yuan respirando, miró fijamente a Lin Yu y preguntó. ¿Cuánto poder espiritual tienes ahora? Maestro, mi poder espiritual ha crecido mucho esta vez. Después de cruzar el umbral, el crecimiento del poder espiritual es realmente mucho más fácil. Lin Yu sonrió brillantemente y dijo. Probablemente hay 10,804 puntos de poder espiritual. Realmente decenas de miles. Ei Yuan no pudo evitar respirar, pero cuando vio a Lin Yu mirándolo, sus mejillas se contrajeron levemente y recuperó la compostura a la fuerza. Con una tos seca, dijo. Es similar a lo que esperaba el maestro, tu poder espiritual ha crecido mucho esta vez. Si, el maestro realmente esperaba cosas como Dios. Lin Yu obedeció, pero luego agregó. El tamaño del caparazón espiritual es ligeramente diferente de lo que esperaba, maestro. El caparazón espiritual que desperté esta vez tiene más de un metro de alto y más de medio metro de ancho, y probablemente tiene un refrigerador. Tamaño. Tamaño del refrigerador. El corazón de Ei Yuan volvió a temblar. Un caparazón espiritual del tamaño de un refrigerador, sigue siendo un caparazón espiritual. Inaudito. Ei Yuan había oído hablar del caparazón espiritual más grande, pero en realidad era del tamaño de una lámpara de escritorio. Y el caparazón del espíritu del tamaño de una lámpara de mesa ya es extremadamente exagerado. Incluso su maestro Ban Xi'an, el caparazón espiritual despierto, no llegó a este punto. La persona que despertó caparazones espirituales tan grandes y pequeños no es otra persona, sino un hombre grande que es famoso en Jiang Chen y Etuosen. El hombre llamado Ye Shen es también la persona más famosa de Jiang Chen en el mundo del duelo. A la edad de menos de 30 años, una generación de leyendas. Aunque Etuosen no es un psíquico, la fuerza de su alma es sorprendentemente fuerte. Con su talento, si está dispuesto a seguir un camino psíquico, aún puede alcanzar la fama fácilmente. Si te enfocas de esta manera, tal vez ahora seas un psíquico de nivel maestro. En cuanto a Li Niú, el poder innato del alma era increíblemente poderoso, y pasó por un viaje psíquico. En este caso, la fuerza del caparazón espiritual que nació no perdería ante Etuosen. Ei Yuan tenía tanta confianza desde el principio. Por lo tanto, le dije a Li Niú que el caparazón espiritual que estaba a punto de despertar de esta vez sólo sería del tamaño de una lámpara de escritorio para estar completamente satisfecho. Pero lo que no esperaba en absoluto era que este caparazón espiritual alcanzara directamente el tamaño de un refrigerador. Según su descripción, este tamaño es más de tres veces el de la lámpara en la boca de Ei Yuan. ¿Cómo no aterrorizar a Ei Yuan? Pronto, a Ei Yuan ni siquiera le importó fingir estar tranquilo, y dijo rápidamente. ¿Xiao Zhou, la fuente de tu alma devoró por completo ese caparazón espiritual esta vez? Sí, tomó muchas horas. Li Niú asintió, sintiéndose un poco extraño en su corazón. ¿Por qué el maestro hace esa pregunta? ¿Todavía hay deglución incompleta? Ei Yuan frunció el ceño y dijo. No tiene sentido. Si se traga por completo, el aumento del poder espiritual no debería limitarse a esto. Ahora fue el turno de Li Niú de quedarse estupefacto. ¿Cuál es la situación, escuchando el significado del maestro, mi aumento aún es demasiado pequeño? Después de atravesar el umbral, se ha disparado en más de 5,000. ¿Esto es menos? ¿Es el maestro demasiado irrespetuoso con el poder espiritual como poder espiritual? Aunque el aumento del poder espiritual no es el mismo que el del poder mágico, la dificultad aumentará cada vez que aumente en uno punto, pero después de romper el umbral, la dificultad del poder espiritual seguirá aumentando. Después de atravesar el nivel experto, no es tan fácil aumentar el poder espiritual. Al ver que Li Niú parecía un poco increíble, Ei Yuan no pudo evitar resoplar. ¿Sabes una mierda? Tienes más de 3 veces el caparazón espiritual. Si quieres atravesar el nivel experto antes de tragarte el caparazón espiritual, en la fuerza del alma que necesitas es 1,5, entonces la fuerza proporcionada por tu caparazón espiritual esta vez es tan alta como 3,3, que es más que suficiente para atravesar dos veces. De esta manera, puedes al menos ganar decenas de miles de puntos de poder espiritual, lo cual es razonable. Punto punto punto. ¿Puede subir decenas de miles más? ¿Estás seguro de que el profesor no está diciendo tonterías? Li Niú estaba un poco sorprendido, pero rápidamente preguntó. Maestro, ¿qué está pasando? ¿Por qué falta tanto? Esto no es poca cosa. Decenas de miles de puntos de poder espiritual, incluso si el maestro tiene elementos exagerados, al menos hay miles de poder espiritual, ¿verdad? Esta pérdida no se puede justificar. Difícil de decir. Ei Yuan negó con la cabeza. La capa espiritual que despertaste esta vez, para ser honesto, es un poco más grande de lo que puedes imaginar. De acuerdo con la ley de crecimiento de la capa espiritual, después de alcanzar cierto tamaño, la tasa de crecimiento será muy limitada. Pero su tasa de crecimiento será muy limitada. Pero es completamente poco convencional, por lo que no es fácil sacar una conclusión para el maestro, pero existe la posibilidad de que sea relativamente grande. ¿Qué? Sobrecarga digestiva. Ei Yuan explicó. Tal vez la fuerza de devorar esta vez sea demasiado grande, incluso si usa la fuente de su alma por un tiempo, no podrá absorberla por completo, por lo que el resto de la energía se desbordará en la fuente de su alma, desde algún tipo de fuente. Hasta cierto punto, esto también se absorbe, pero el efecto es diferente. Li Niú lo saboreó por un momento y de repente dijo. Maestro, ¿quiere decir que después de que la energía se disipa, fortalece el límite superior de la fuente de mi alma hasta cierto punto? Eso es todo. Ei Yuan dijo impotente. Sin embargo, el límite superior de la fuente de tu alma ya es lo suficientemente exagerado. Si lo elevas en este momento, es posible que no pueda aumentarlo mucho. Es muy inferior al poder espiritual real. Esta vez sigue siendo una gran pérdida. Li Niú también estaba un poco estupefacto. ¿Es malo ser coautor si absorbo demasiado a la vez? Sin embargo, el estado de ánimo no es tan deprimido. Al menos, la energía derramada no se desperdició realmente, sino que fortaleció la fuente de su propia alma. Aunque el nivel de mejora parece ser una gota en el océano en comparación con su propio límite superior, realmente puede ser útil en el futuro. Pronto, también fue una sonrisa libre y fácil, olvídalo, no te preocupes por estas cosas, maestra, el tiempo es oro, comencemos la clase rápidamente. Hoy quiero intentarlo unas cuantas veces más para ver si puedo hacerlo con éxito. Esboza el patrón espiritual de Zong Xin. Con la fuerza de su poder espiritual actual, lógicamente hablando, es suficiente para soportar el esquema completo del patrón espiritual estelar varias veces, ¿verdad? Eres apuesto. Eiyuan no pudo evitar suspirar con emoción, si fuera él, no podría aceptar los beneficios tan rápido y volar. Aunque los beneficios ya son muchos, ¿a quién se le ocurriría demasiado? Sin embargo, Lin Yu en realidad no podía aceptar el hecho de que el pato cocido se fue volando. Pero la diferencia es que mientras el pato no se vaya realmente, no importa en qué recipiente entre, todo es aceptable. No es nada más que perder el cuenco favorito. No es como ser cortado por la mitad por otros. Eiyuan no dijo mucho y rápidamente dijo. Entonces, comencemos, con su fuerza espiritual actual, apoyar un esquema completo más de diez veces no debería ser un problema, ¿y? La fuerza del alma es fuerte, si el esquema falla, lo hará ser para ti la carga en el alma también se ha reducido considerablemente, y con su situación actual, el éxito realmente no está muy lejos. ¿Puede durar tanto? Lin Yu estaba un poco sorprendido, después de todo, se dice que el nivel experto, el contorno de la carta del patrón espiritual de la estrella media, solo murió cinco o seis veces. Después de eso, el poder espiritual se agotará. Los miles de poderes espirituales que he ganado son mejores de lo que imaginaba. Dicho esto, la oportunidad de probarlo es mucho más de lo esperado. Al pensar en esto, Lin Yu de repente tuvo un gran espíritu de lucha y dijo rápidamente. El maestro, ha gastado dinero, así que comenzaré. Delineé el patrón de espíritu de estrella, los requisitos de material no son bajos. Tienes que consumir piedras espirituales. Un fracaso es uno. Y una piedra espiritual vale mucho más que una carta Black Star. Esta cosa está en el centro comercial de intercambio, y uno es de 500 puntos de duelo. Sin embargo, del lado de los estudiantes, nadie intercambió nada. Incluso Lin Yu nunca lo había intercambiado. Después de todo, Black Sur ya está disponible. Hay que decir que aunque Eiyuan no es rico, su laboratorio está lleno de tesoros. Si realmente se vende y se vende, es difícil imaginar qué tipo de enorme riqueza será. En este momento, Lin Yu no estaba diciendo tonterías, después de completar la transformación del poder espiritual, rápidamente comenzó a delinear la tarjeta material. En un instante, se inyectó una gran cantidad de poder espiritual. Este es el primer paso para completar el esquema del patrón espiritual de Zong Xin, y Lin Yu ya está familiarizado con él. En términos de dificultad, en realidad no es tan pequeño. Para controlar suficiente poder espiritual, pero no demasiado, inyectalo con precisión en la tarjeta. Ayuda al coche espiritual a despegar. Después de que el automóvil despega, el poder espiritual debe debilitarse adecuadamente, pero aún mantiene una inyección de alta intensidad. Este es el proceso del vuelo continuo. Durante este periodo, debe tener un control sutil sobre su poder espiritual, si no tiene cuidado, es fácil de derrocar. Después de que el auto volcó, con la habilidad actual de Lin Yu, sería difícil hacer las paces. No es que el poder espiritual no sea suficiente, pero la tecnología no es suficiente. Es por eso que el verdadero núcleo de un psíquico está en la habilidad del psíquico. Las habilidades no son lo suficientemente buenas, no importa cuánto poder espiritual, es difícil convertirse en una gran arma. Lo que proporciona el poder espiritual es sólo elevar el límite inferior de un psíquico. Por supuesto, suficiente poder espiritual también simboliza un certificado de calificación. Sin este certificado de calificación, el psíquico no podrá perseguir un reino psíquico superior. Lin Yu ahora tiene las calificaciones por mucho tiempo, y lo que le falta es tecnología. Por lo tanto, está preparado para compensar esto a través de muchos intentos. Lin Yu mantuvo atentamente el auto de poder espiritual, y en el camino para mantenerlo hoy, eligió aumentar la velocidad. Si no aumentas la velocidad, si ésta se mantiene durante mucho tiempo, el coche caerá antes de que el trazo tenga éxito. Acelera y tendrás la oportunidad de crear milagros. Sin embargo, este primer aumento de velocidad se anunció en los primeros 10 minutos y el automóvil volcó. Porque es más rápido, es más difícil de remediar. No hay suspenso, este esquema es un fracaso. Se desechó una piedra espiritual. Ei Yuan no cambió su rostro e incluso elogió. Adelante, este intento es muy bueno. No es consuelo. Pero sinceramente. Este niño, la primera vez que acelera, pero también mucha velocidad, el resultado aún persiste durante más de 20 minutos. Aunque el tiempo de mantenimiento se ha reducido, el contorno del progreso es casi el mismo que la media hora anterior. Sobre esta base, si puede mantenerlo durante 80 minutos, el patrón de espíritu de estrella será básicamente un éxito. En este momento, Li Ni Uno se desanimó en absoluto, completamente inmerso en su propio mundo. Una vez que el esquema falló, después de ajustarme por un momento, comencé el segundo esquema sin parar. Y esta vez, en el camino al contorno, Ei Yuan se sobresaltó un poco. Este chico, está acelerando de nuevo. Acelera, falla, acelera, sigue fallando. En este día, Li Niú dibujó incansablemente el patrón espiritual de Zong Xin, absorbió frenéticamente la experiencia del fracaso y probó nuevas formas de dibujar. Consumió muchas piedras espirituales, pero Ei Yuan no se sintió angustiado en absoluto, pero estaba muy sorprendido por la audacia y la capacidad de progreso de Li Niú. Al mismo tiempo, muy contento. Perseverancia, este es el corazón de la búsqueda. Día 2, día 3, día 5. Este esquema se realizó todos los días hasta el 30 de junio. 6 de la mañana. Li Niú condujo el auto de energía espiritual, galopando todo el camino. A esta velocidad, incluso hay algunas sombras de fuentes negras. Por supuesto, la brecha sigue siendo obvia, pero es completamente diferente de la nube y el barro en comparación con la velocidad de tortuga a la que inicialmente controló el auto de poder espiritual. En este momento, el automóvil ha estado conduciendo durante más de media hora. Se ha grabado más de la mitad del cuarto patrón espiritual. Ei Yuan miró a Li Niú, estaba a punto de tener éxito. Los ojos de Li Niú estaban extremadamente enfocados, y los movimientos en cuestión también tenían el encanto de un viejo maestro. Es difícil imaginar que este es el nivel que puede alcanzar un psíquico a esta era. De repente, apareció un espacio de estacionamiento frente a Li Niú. El espacio de estacionamiento, en términos de tamaño, era exactamente el mismo que el automóvil espiritual. Y en este paso, es el aterrizaje más crítico. Es necesario dejar caer el carro de energía espiritual desde una gran altura hasta el espacio de estacionamiento exactamente, una vez que haya la más mínima desviación, inmediatamente declarará que todos los esfuerzos anteriores se han perdido. Este paso debe hacerse en un solo paso, y no hay lugar para el cambio. Esta es también la tercera vez que Li Niú ve esta escena final en los últimos días. Las dos primeras veces falló. Solo por una pequeña desviación puede conducir al fracaso. Cuando vio el espacio de estacionamiento final por primera vez, el estado de ánimo de Li Niú obviamente estaba agitado. La agitación emocional condujo a errores de juicio. La segunda vez, fue un aterrizaje ideal, pero había una brecha entre el ideal y la realidad. Por tercera vez, el corazón de Li Niú estaba extremadamente tranquilo. Condujo el automóvil de poder espiritual para volar hacia adelante y salió volando por un tiempo. De repente, Li Niú presionó su palma y el auto espiritual comenzó a descender bruscamente. La velocidad del aterrizaje es muy rápida. Eiyuan frunció el ceño ligeramente. Este chico, el estilo de este aterrizaje www.grinovel.com ha cambiado. A diferencia de las dos veces anteriores de ganar manteniendo la estabilidad, esta vez ha acelerado en gran medida la tasa de declive. Pero Eiyuan no cree que sea impetuoso y ansioso por un éxito rápido, es más como, un resultado inevitable. Li Niú estaba exudando tal aura. Sus ojos están llenos de determinación y confianza. Este niño, está hecho. Auge. Llegó un sonido de aterrizaje. Al momento siguiente, en la tarjeta, el cuarto patrón espiritual apareció completamente así. Los duelistas han cumplido una de las condiciones para desbloquear la ruleta avanzada, esbozar el patrón de espíritu de estrella media por primera vez, el número de sorteos de cartas avanzados primero. Apareció una línea de subtítulos marrones. Inmediatamente después, también apareció la segunda línea. Los duelistas han cumplido todas las condiciones de desbloqueo para la ruleta de cartas avanzada, y la ruleta de cartas avanzada está siendo lanzada, recuerda nuevo por un segundo. Viniendo. Ruleta de cartas avanzada. Después de dos líneas de subtítulos marrones aparecen uno tras otro. Li Niú se llenó de alegría al instante. El esquema del patrón espiritual de Zongxin es exitoso. Después del esquema exitoso, la ruleta realmente se ha actualizado. Delinear el patrón del espíritu de la estrella central es realmente la última condición. Felicidades. Al ver a Li Niú tan emocionado y emocionado, Ei Yuan se sorprendió un poco. Es difícil delinear el patrón espiritual de la estrella central, especialmente para un psíquico de la era de Li Niú, es aún más irreal. Sin embargo, después de devorar el caparazón espiritual hace unos días, Li Niú, cuya fuerza del alma ha mejorado mucho nuevamente, tiene más oportunidades para intentarlo. Aunado a su talento y comprensión ha logrado esbozarlo ahora, aunque no deja de ser asombroso, se puede decir que no se lo esperaba para nada. Él mismo tenía la confianza para esbozar el éxito. Inesperadamente, después del éxito del esquema, todavía está muy emocionado. Este es un verdadero amor por uno psíquico. Ei Yuan estaba muy complacido. Cuando llevó a Li Niú por primera vez a embarcarse en este camino, escuché que Li Niú debería centrarse en la forma de duelo, complementada con la forma psíquica, y me preocupaba que pudiera abandonar la forma psíquica en el futuro. Después de todo, el camino del psíquico es difícil de caminar. Si no te dedicas a él, incluso si tienes talento, es difícil convertirse en una gran arma. Pero la realidad golpea fuerte. Li Niú ha demostrado que incluso si dos caminos van de la mano, puedes tener ambos. Cuanto más lejos vayas, más intensa será tu búsqueda de este camino. Ei Yuan espera con ansias el día en que Li Niú se convierta en una leyenda psíquica. Éxito. En este momento, Li Niú levantó los brazos y gritó. La tan esperada ruleta de cartas avanzada finalmente se ha desbloqueado, y tienes que darte prisa y sacar cartas. En cuanto a la alegría de delinear el éxito del patrón espiritual de Ningxin en sí, bueno, lo hay, pero dejémoslo de lado por ahora. Ahora el sorteo de cartas es la clave. Pensando en esto, miró apresuradamente a Ei Yuan, maestro, tengo que ir a Mi Aodu por la tarde, así que iré me prepararé primero. Ei Yuan asintió levemente, es hora de prepararse bien. Aunque no espero obtener buenos resultados esta vez, vale la pena jugar bien como una competencia de intercambio. Esta vez hay muchos estudiantes de la Universidad de Jiangxin. También puedes enriquecerte jugando contra duelistas talentosos de todo el mundo. Lim también escuchó que se dice que Kyu Xiao, el líder del duelo, irá esta vez. Después de todo, el alcance de la participación que ofrece la competencia es bastante amplio. Siempre que alcance el nivel de gloria, ya sea de una estrella o de tres estrellas, es elegible para participar. Y mañana es el primer día de competición. A las 10 de la noche a tan noche, la asociación Beer Capital dará a conocer oficialmente el sistema de competición de este World Duel City Competition. Sin embargo, al ser una ciudad de duelos, hay muchas referencias a cómo es el sistema de competición. Dado que es una ciudad de duelo, la mayor parte del sistema de competición central no cambiará. No es más que que haya más participantes, un alcance más amplio y eventos más animados. Pronto, Lin Libre abrió el laboratorio. Después de regresar a su habitación, rápidamente tomó una ducha fría, se sentó con las piernas cruzadas en la cama y activó la ruleta de cartas avanzada mejorada. Tarjeta. Llegó un sonido nítido, y después de que se actualizó la ruleta de cartas, no había nada lujoso. Al igual que cuando se actualiza la ruleta intermedia, los cambios son sólo en los botones. De 2 a 3. Principiante, intermedio y avanzado. La rueda de cartas se ha actualizado y todavía se puede usar la rueda del nivel anterior. Una serpentina dorada brilló y Lin Libre rápidamente cambió la rueda de la ruleta avanzada. Después de completar el cambio, toda la persona se emocionó cada vez más. Esta es una oportunidad de sorteo de cartas de alto nivel 4 veces. Desconozco la calidad de las cartas avanzadas en la rueda de la ruleta. ¿Habrá un monstruo estrella rojo oscuro? En la ruleta intermedia, no es raro sacar un monstruo de estrella roja, pero aún es posible sacar un monstruo de estrella super negra. Si cambia a la ruleta avanzada, si saca un monstruo, hay una alta probabilidad de que sea una estrella roja. En cuanto a la estrella roja oscura, la probabilidad definitivamente existe, y no será demasiado baja, al menos un 30% o más. Esta es la autoestima de Lin Libre antes de la extracción. En este momento, soy demasiado perezoso para pensar demasiado en la calidad, solo eche un vistazo y lo sabrá. Inmediatamente, la mente se mueve y toca el botón. Cacaca. La ruleta giró rápidamente y, después de más de 10 segundos, el tenue cursor azul se detuvo. Una llamativa luz dorada brilló. Esta luz dorada es vagamente más brillante que la luz dorada de la carta intermedia. Después de que la luz dorada pasó, la tarjeta se congeló. Inmediatamente después, lo giró lentamente y se acercó frente a Lin New. Tubo mágico. Tipo. Tarjeta de trampa. Efecto. Se puede activar cuando el monstruo de un oponente declara un ataque para negar ese ataque y causar el daño que el ataque debería haber causado a ese monstruo. Este, un gran asesino. Lin New se sorprendió de inmediato. Este tubo mágico, en términos de efecto, es en realidad equivalente a una versión mejorada del efecto especial de la bola de castaño. No solo puede absorber un ataque, sino que también puede devolver el daño del ataque al oponente. Esto no es solo un refugio, sino un, rebote. Rebote de ataque. Mucho más fuerte que el puro refugio. Imagínese, cuando el monstruo del oponente lanza un ataque poderoso, como despertar habilidades de desarrollo o incluso despertar habilidades de combate, si un tubo mágico se cae, el oponente puede convertirse en un capullo. Sin embargo, si desea rebotar el ataque de un objetivo realmente poderoso, la calificación de estrellas de la tarjeta es muy importante. Lin New inmediatamente sintió el nivel de este tubo mágico. Después de estudiar con el Yuan durante tanto tiempo, y ahora que tiene decenas de miles de poderes espirituales, naturalmente no es difícil juzgar esto. Después de un tiempo, hubo una conclusión. Tarjeta trampa de 6 estrellas. Y de acuerdo con las cartas que Carl Rowlete ha producido en el pasado, la mayoría de ellas son 6 estrellas naturales. El 6 estrellas natural y el 6 estrellas realzado por el 4 estrellas natural no son el mismo concepto. En comparación con la misma estrella, el efecto de las 6 estrellas naturales es aproximadamente un 30% más fuerte que el de las 6 estrellas adquiridas. Esto es evidente a partir de la comparación de los efectos de las 4 estrellas naturales y las 4 estrellas adquiridas. En el nivel de 6 estrellas, la brecha entre ellos se ha ampliado un poco. No solo eso, las tarjetas naturales de 6 estrellas son más fáciles de promocionar a tarjetas de alta estrella que las tarjetas de 6 estrellas adquiridas. No, para ser precisos, la promoción de la tarjeta de 6 estrellas adquirida a la estrella alta es solo un evento de pequeña probabilidad, y la tasa de éxito es inferior al 10%. A menos que un psíquico muy fuerte haga un movimiento, existe la posibilidad de revertir esta probabilidad. Y la tarjeta natural de 6 estrellas se promueve al patrón espiritual de estrella alta. Si el psíquico está calificado y tiene la capacidad de delinear el patrón espiritual de estrella alta, la tasa de éxito puede alcanzar más del 50%. Por supuesto, esta llamada calificación no es simple en sí misma. Porque el psíquico que puede delinear el patrón espiritual de la estrella alta, se llama maestro. La primera vez que se extrajo la carta de alto nivel, el resultado dejó a Lin Yu muy satisfecho. No solo por el poderoso efecto del tubo mágico, sino también porque el contenido de oro de la ruleta de cartas avanzada está realmente lleno. Lin Yu estaba cada vez más ansioso por la extracción de seguimiento, se frotó las manos con gran entusiasmo y movió su mente nuevamente. El cursor azul tenue gira de nuevo, aún después de más de 10 segundos, el cursor se detiene. Una brillante serpentina dorada brilló. Al momento siguiente, una tarjeta se voltea, se agranda y se congela. Esta vez, fue una carta mágica. En la superficie de la tarjeta, se graba una enorme olla negra, y el fondo de la olla puede ver el fuego ardiente que se eleva. Un chef está constantemente revolviendo con una espátula enorme, cocinando todo tipo de platos fragantes. Olla china misteriosa. Tipo. Tarjeta mágica de ataque rápido. Efecto. Selecciona uno monstruo en tu lado del campo como tributo y restaura su valor arco de fremana o alma. Tarjeta de recuperación. Linus se sorprendió, no esperaba sacar tales cartas en la ruleta de cartas avanzada. Después de todo, las tarjetas de recuperación a menudo no son de alto nivel. Ya sea para restaurar el poder mágico o el valor del alma, el efecto es relativamente limitado. Los valores recuperados por los primeros suelen ser demasiado pequeños, mientras que los segundos se recuperan y hay pocos lugares para aplicaciones de combate reales. Pero esta misteriosa olla china es completamente diferente. Le permite al duelista elegir si restaurar el maná o el valor del alma, por supuesto, este no es el punto. El punto es que la forma de recuperarse es sacrificar a los monstruos de tu lado. Esto es tan poderoso. A primera vista, sacrificar monstruos en tu lado del campo parece ser un efecto negativo. Pero de hecho, es un efecto realmente poderoso. Sabes, este tipo de sacrificio no será interrumpido por ser atacado. Solo imagina, los monstruos de tu lado y los monstruos del otro lado están luchando hasta el punto de una batalla candente, y perderás a ambos. Activas esta carta en vano, pero puedes sacrificar rápidamente a los monstruos moribundos y ayudarte a ti mismo. Recuperar una gran cantidad de maná. En este momento, usa este poder mágico para convocar a otros monstruos y continuar la batalla. Por otro lado, es muy probable que solo quede el monstruo moribundo para apoyar y caer en el dilema del agotamiento del poder mágico. Más que eso. La aplicación más sutil es la generación de varios efectos en cadena. Por ejemplo, cuando un monstruo en tu lado del campo es destruido a la fuerza por el efecto del oponente, en este momento, cuando activas esta carta, puedes formar un efecto en cadena al mismo tiempo que se genera el efecto del oponente. Es decir, se considera que has sacrificado al monstruo y se restaura el poder mágico o el valor del alma correspondiente. La destrucción forzada del oponente aún tiene efecto, y el poder mágico y el efecto se desperdician en vano. De esta manera, conviene tener una gran ventaja. Dado que la misteriosa olla china es una carta mágica de ataque rápido, en términos de velocidad de activación, casi no hay necesidad de preocuparse por estar un paso atrás. Es precisamente porque es una carta mágica de ataque rápido que se puede lograr tal cadena. Al cambiar a una carta mágica ordinaria, a menudo se juega el efecto de destrucción forzada del oponente, pero el propio efecto no se mantiene, lo que resulta en la falla de la cadena. También es un 6 estrellas, ambas tarjetas son de alta calidad. Después de que Linium lo sintió de nuevo, se sintió un poco emocional. Pero, bueno es bueno, pero ahora, es mejor obtener una carta de monstruo primero. No bajes con 4 cartas, son todas trampas mágicas, es un poco deprimente. Después de pensarlo, rápidamente activó el sorteo de la tercera carta. El cursor volvió a girar y Linium miró fijamente el cursor con un poco de nerviosismo. Al verlo congelarse, una serpentina dorada brilló. Una tarjeta comenzó a girar y, antes de que se ampliara, Linium la reconoció primero. Mira qué tipo de tarjeta es. Cuando lo vi, casi vomité sangre. Es una carta trampa. Todavía no hay monstruos. Pronto, la tarjeta se amplió y Linium todavía miró rápidamente el efecto. Una trampa es una trampa, tal vez sea una carta de trampa extremadamente poderosa. Como un tubo mágico, entra en esta categoría. Pero cuando vio el efecto de la carta trampa, se quedó atónico. Entonces, apareció una mirada algo complicada. Esta carta, no sé cómo evaluarla. La espada de la destrucción parpadea. Categoría. Carta de trampa. Efecto. Actíbelo solo si hay un monstruo de fusión en su lado del campo que usa Bastabreda como material de fusión, y destierra todos los monstruos en el lado del campo de su oponente. Además, mientras esta carta está en el cementerio, cuando se activa una carta mágica barra de trampa que tenga como objetivo a un monstruo Bastabreda en el campo, destierra esta carta del cementerio, niega ese efecto y destruyela. Lo que apareció frente a los ojos del Iniu fue una carta superpoderosa con un efecto de exclusión grupal. Excepto que esta es una habilidad aterradora que es más dominante que la destrucción forzada. Puede teletransportar al objetivo a una extraña dimensión diferente. Una vez transportado a otra dimensión. Incluso aquellas cartas que pueden despertar monstruos del cementerio serán impotentes. Y cuanto más alto es el nivel, más obvia es la ventaja en comparación con la destrucción forzada. Por lo tanto, la rareza del efecto de exclusión también es mejor que la destrucción forzada. Sin mencionar al grupo como Destruction Sword Flash. Exclusión grupal, aunque el efecto es inferior a la exclusión individual, pero la cobertura es de todos los monstruos enemigos, el impacto general puede ser más fuerte que la exclusión individual. Solo en el caso de uno a uno, no es tan fuerte como la exclusión unipersonal. Lo que es más importante, esta espada destructiva parpadea, no es un simple efecto de prohibición de grupo, sino una habilidad de combate de cartas. ¿Qué son las habilidades de combate con cartas? Es decir, el efecto está vinculado con el monstruo designado. Esto es lo que Linius solo aprendió durante este tiempo. La última vez que peleó con Kyu Xiao, el guía de magia negra pasó una tarjeta mágica de 4 estrellas, que son 1000 cuchillos, y mató directamente al gato inferior en el estado pico y en el nivel de estrella roja. En ese momento, Linius se sorprendió y realmente no entendió el motivo. Pero después de preguntarle a Ei Yuan, también entendió. Resultó que estas poderosas cartas mágicas y de trampa, una vez que se designa un objetivo específico, el poder que puede estallar es a menudo extremadamente poderoso. Lo fuerte que puede ser tiene una gran relación con el objeto especificado. Por lo tanto, los 1000 cuchillos en las manos del mago negro explotaron con un poder asombroso. La razón es que la guía de magia negra es demasiado fuerte y el alto grado de despertar natural, lo que lo llevó a usar esta carta, que es extremadamente poderosa. De acuerdo con esta declaración, este tipo de habilidades de combate de cartas en realidad tienen un crecimiento considerable y pueden fortalecerse con el crecimiento de los monstruos designados. Por supuesto, en realidad está relacionado con los 1000 cuchillos. Debido a que las 1000 espadas designaron claramente a la guía de magia negra, solo la guía de magia negra puede explotar sus efectos, que pertenecen a la designación más alta. En segundo lugar, es la restricción de campo. Por ejemplo, con un destello de esta espada destructora, cualquier monstruo de fusión con el material de fusión vastabreda puede explotar este movimiento, perdiendo así su singularidad. Por lo tanto, en términos de nivel, debería estar a la zaga de la singularidad de 1000 cuchillos. Una vez más, se limita a la raza, los atributos, el poder de ataque y el poder de defensa, y la gama de habilidades de combate con cartas se ha vuelto más amplia. Por lo tanto, cuán poderosa puede ser una habilidad de combate de cartas depende de tres aspectos. El primero es la fuerza del monstruo en sí, el segundo es la calificación de estrellas de la tarjeta y el tercero es la categoría de los usuarios. Cuanto más pequeño, mejor, es mejor ser único. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, la fuerza de la espada de la destrucción solo será más asombrosa. Pero lo más triste ahora es que Lin Yu ni siquiera tiene vastabreda, y mucho menos el monstruo de fusión que lo usa como material. Lin suspiraste, esta carta llegó en el momento equivocado. No sirve de nada más que volverte codicioso. Se dice que este vastabreda, que está cerca del mago negro, puede ser despertado por la resurrección de los milagros. Lástima, no puedo juntar una pieza. Sacudiendo la cabeza y sin pensar más en estas cosas deprimentes, Lin Yu se conmovió por última vez y gritó en su corazón. Monstruo. Monstruo. Monstruo de la estrella roja oscura. Lo que más espera ahora es el monstruo estrella rojo oscuro. Porque, a juicio de Lin Yu, está completamente calificado para llevarlo. Sintió que el poder de su alma era realmente comparable al de un maestro. Por supuesto, es difícil para Lin Yu juzgar cuán fuerte es el poder del alma de nivel maestro, pero dando un paso atrás, su poder del alma actual, al menos en esta etapa del nivel de gloria, es difícil encontrar un oponente. Incluso decir que es difícil de encontrar es darle una cara al mundo, tal vez haya algunos Glory Samsung con la fuerza del alma, que pueden ser más fuertes que él en esta área. En cuanto a una o dos estrellas, Lin Yu es demasiado perezoso para dar la cara, debe ser invencible. En este momento, el cursor se congela. Una serpentina dorada brilló, las cartas se voltearon y luego, Lin Yu apareció a la vista. Solo una mirada, Lin Yu se congeló de inmediato. No era que las cartas de magia y trampa fueran sacadas de nuevo. Esta vez, consiguió lo que quería, una carta de monstruo. Pero no es un deseo completo, porque el nivel de esta carta es una estrella roja, no una estrella roja oscura. Pero en el momento en que se sacó esta carta, una placa perdida hace mucho tiempo vibró violentamente. Esto es lo que realmente sorprendió a Lin Yu. Esa placa, se llama placa de fusión. Así es, es la placa de fusión que come cenizas infinitamente después de desbloquear Chimera. Ahora, después de casi un año, el sector de la fusión vuelve a estar abierto. La pared de cartas cubierta con una gran cantidad de monstruos de fusión apareció frente a él. Y dos de las imágenes grises se iluminaron en vano en este momento. Desbloqueaste dos monstruos de fusión a la vez. Después de recuperar sus sentidos, Lin Yu miró rápidamente a los dos monstruos de fusión liberados. Pronto, la información estará a la vista. Superesparachin Mágico Paladín Oscuro Estrella Rojo Oscuro Atributo Oscuro Raza Mago Act barra 2900 Death barra 2400 Efecto Esta carta solo puede ser invocada de modo especial por fusión. 1. El act de esta carta aumenta en 500 puntos el número de monstruos de tipo dragón en ambos lados del campo y en el cementerio. 2. Cuando se activa una carta mágica, descarta una carta del mazo para activarla, niega ese efecto y destruyela. Activación requerida 5000 puntos de fusión www.minovel.com Dragon Destruction Swordsman Vasta Vreda Estrella Rojo Oscuro Atributo Luz Raza Raza Guerrera Act barra 2800 Death barra 2500 Efecto Esta carta solo puede ser invocada de modo especial por fusión. 1. Esta carta no puede atacar directamente al duelista oponente. 2. El act y death de esta carta aumentan en 1000 puntos por la cantidad de monstruos de tipo dragón en el campo del adversario o en el cementerio. 3. Mientras esta carta esté en la zona de monstruos, todos los monstruos de tipo dragón en el campo del oponente no pueden atacar, y el oponente no puede activar los efectos de los monstruos de tipo dragón. 4. Cuando esta carta ataca a un monstruo consciente de la defensa, la parte del poder de ataque que excede el poder de defensa del objetivo se convertirá directamente en daño al alma del duelista enemigo. Activación requerida 5000 puntos de fusión Recuerda nuevo por un segundo. La placa de fusión se toca de nuevo. En un suspiro, se iluminaron dos monstruos estelares de color rojo oscuro. Esto sorprendió a Lin-Yu. Y estos dos monstruos tienen un material de fusión común. Vasta Vreda. También fue la carta que sacó Lin-Yu en su último sorteo. Vasta Vreda. Estrella. Roja. Atributo. Terreno. Raza. Raza guerrera. Act barra 2600. Death barra 2300. Efecto. El act de esta carta aumenta en 500 puntos el número de monstruos de tipo dragón en el campo del adversario. Fue por esta carta que se activó la placa de fusión. El primer monstruo de fusión que se desbloqueó fue el Spadachin Supermágico Dark Paladin. En el momento en que robó a Vasta Vreda, Lin-Yu pensó que esta carta se desbloquearía. Porque los dos materiales de fusión del Spadachin Supermágico son la guía de magia negra y el Vasta Vreda. Ambos monstruos son únicos y están muy en línea con las reglas para desbloquear cartas de la placa de fusión. Pero el Swordsman of Dragon Destruction que siguió de cerca superó las expectativas de Lin-Yu. Después de todo, los dos materiales de fusión necesarios para esta carta son Vasta Vreda y un monstruo dragón. Los monstruos dragón no son únicos. Si puede iluminarse así, entonces el monstruo de fusión dominado por el mago negro debería estar desbloqueado. Pero pronto, Lin-Yu entendió lo que estaba pasando. Es muy probable que esto esté relacionado con el destello de la espada destructora desenvainada. Debido a las habilidades de combate de cartas relevantes y la clave Vasta Vreda, el Swordsman of Dragon Destruction se iluminó. Hablando de eso, todo esto es un cazador de dragones. Al admirar la información de las dos cartas, Lin-Yu chasqueó la lengua y sonrió. Especialmente el espadachín de la destrucción del dragón, si esos duelistas con monstruos dragón como núcleo lo encontraran, probablemente llorarían hasta la muerte. En este momento, Lin-Yu estaba de buen humor. Casi pensé que los monstruos de estrellas de color rojo oscuro no se dibujarían. No solo el monstruo estrella rojo oscuro, sino también el monstruo de fusión. Ya sabes, cuanto más atrás esté el nivel del monstruo de fusión, más extraordinario será el poder explosivo. Debido al poder de combate del monstruo de fusión, además del poder de combate inherente de la carta en sí, cuanto más alto sea el nivel, más depende de la fuerza del material de fusión. Es decir, para el mismo monstruo de fusión, los materiales de fusión son la estrella roja y la estrella negra, en comparación con la estrella roja y la estrella roja, habrá una brecha significativa en el aumento del monstruo. Debajo de la estrella roja, el impacto de estos materiales no es obvio, pero en la estrella roja e incluso más arriba, los monstruos de fusión han comenzado a comer materiales de fusión. Por lo tanto, según la situación actual de Lin-Yu, los dos monstruos recién iluminados en el tablero de fusión son casi seguramente más fuertes que el espadachín supermágico en términos de poder de combate. A menos que el poder de combate inherente del dragón Destruction Swordsman supere al del Super Magic Swordsman por mucho, en la medida en que los materiales de fusión no puedan compensarlo. Pero esa probabilidad es casi insignificante. Por supuesto, la diferencia en los materiales de fusión también se debe a que Lin-Yu ahora no tiene monstruos dragón superpoderosos. Si hay monstruos de tipo dragón en el nivel de estrella roja, es posible que los materiales no sean malos. En este punto, Lin-Yu no pudo evitar pensar en un monstruo dragón. Dragón negro de ojos realmente rojos. En el mundo de los duelos, un monstruo con una gran reputación. También extremadamente raro. El nivel es Red Star, que no es demasiado alto para exagerar, pero es el núcleo absoluto del mazo True R.D.Y. Muchas cartas se construyen alrededor de esta carta. Si existe la posibilidad, Lin debe obtener esta tarjeta. No solo para mejorar la calidad del material de fusión del dragón Destruction Swordsman, sino también porque en la placa de fusión hay un monstruo de fusión muy fuerte, que tiene una gran relación con el dragón negro de ojos rojos. Es hora de descubrir algo de fusión, pronto, dejando de lado sus pensamientos diversos, Lin-Yu estaba listo para ponerse manos a la obra y rápidamente colocó las cartas recién agregadas en el plato de duelo. Los dos monstruos de fusión se agregaron directamente al mazo adicional y no ocuparon la carga de cartas del mazo principal. Y ahora, después de ser ascendido a Glory, el mazo principal de Lin-Yu ha alcanzado el límite de 40 cartas. La placa de duelo de honor en su mano se ha mejorado de acuerdo con la fuerza de su alma. Esta carga de cartas también se ha convertido en una especie de evidencia dejada. La fuerza del alma de Lin-Yu es comparable a la de un maestro. En este momento, Lin-Yu abrió rápidamente el centro comercial de intercambio. Necesita comprar algunas cartas para romper el punto de fusión. Los dos monstruos Dark Red Star que acaban de desbloquear requerían muchos puntos de fusión, sumando hasta 10,000 puntos. Sin embargo, este requisito es relativamente pequeño en relación con su nivel. Lin-Yu todavía recordaba que un solo monstruo estrella blanca podía descomponer 100 puntos de duelo. Por supuesto, esto se refiere a los monstruos de estrella blanca que nacen de la ruleta de cartas y han alcanzado el nivel de duelo. Los monstruos de estrellas blancas comprados afuera son solo una quinta parte, 20 puntos de duelo. Y no todas las tarjetas se pueden descomponer, y se requieren tarjetas de material de fusión que satisfagan la naturaleza única. Afortunadamente, este tipo de tarjeta no es demasiado difícil de comprar, pero es un poco más cara que las tarjetas ordinarias del mismo nivel. Pero, ¿cuánto debo comprar? Lin-Yu reflexionó un momento y simplemente salió por la puerta. La compra en el sitio es conveniente para los experimentos, y también puede mirar la tarjeta. Pronto, al edificio rojo. Yendo directamente al piso de la casa del tesoro, no solo se puede vender aquí, sino que también es factible comprar tarjetas en el acto. Es solo que en situaciones generales que no sean de emergencia, es mejor ir al centro comercial de cambio para ahorrarte un viaje. De todos modos, la entrega express del campus no cobra dinero. Al llegar a la escena, muchas personas inmediatamente miraron con sorpresa. ¿No es Lin-Yu? ¿Por qué sigues en la escuela? La competencia comienza mañana. ¿No está listo para funcionar? ¿O no avanzó a la gloria? No debe ser, con su talento, es imposible que no haya avanzado todavía. Hace más de un mes, incluso Kyu Xiaoh ganó. A Lin-Yu no le importaron esas miradas, y rápidamente fue a la recepción y le explicó sus necesidades a la chica de la recepción. La niña de la recepción se sonrojó un poco y, al ver a Lin-Yu de cerca, los latidos de su corazón inevitablemente se aceleraron. Pero no hay nada que decir sobre la eficiencia del trabajo, y rápidamente le entregó a Lin-Yu dos tarjetas que se ajustaban a sus necesidades. Una es una estrella negra, y la otra es una super estrella negra, sumando, el precio es tan alto como 1500 puntos de duelo. Este es el material de fusión más común. Después de todo, una estrella negra ordinaria más un monstruo super estrella negro, un material que no es de fusión, tendría que requerir 1300 puntos de duelo. Es 200 puntos más caro, así que no es un buen negocio. Pero a Lin-Yu no le importa. Si lo usas para descomponerlo, no importa la calidad que quieras, es imposible alcanzar el nivel de duelo de todos modos. Después de obtener la tarjeta, Lin-Yu activó directamente la placa de fusión. No se asuste, solo él puede ver esta cosa, y funciona con la mente, y nadie puede notarlo. Al menos aquí, no hay nada de qué preocuparse. Lin-Yu una vez trató de activar el panel frente a Iyuan en el laboratorio, e incluso un maestro psíquico como él no lo sabía. Inmediatamente, con un pensamiento, la tarjeta Black Star se colocó en el área de descomposición de materiales, lista para ser descompuesta. Pero antes de que se desglosara, se mostraba la palabra tricentésimo. Fue solo entonces que Lin-Yu recordó que antes de que estas tarjetas se descompusieran, podían mostrar puntos de fusión descomponibles. Pero está bien, siempre tiene que venir, tiene que irse esta tarde, pero no tiene tiempo para esperar. Y el valor de esta tarjeta Black Star es más alto de lo que esperaba. 15 veces la de la tarjeta Witte Star. Su precio es solo 11 o 2 veces el de la tarjeta Witte Star. Mirándolo de esta manera, es aún más rentable descomponer la estrella negra. Y la carta Super Estrella Negra, pronto tuvo resultados. 1000 puntos. Es más rentable, pero es casi lo mismo que intercambiar 3 estrellas negras, por lo que no es muy rentable. 1500 puntos de duelo, a cambio de 1300 puntos de fusión. Lin-Yu asintió levemente, está bien. Las condiciones de desbloqueo dadas por la placa de fusión son de hecho más asequibles. En ese entonces, Kimera, que era una Super Estrella Negra, costaba 200 puntos de duelo. Hoy, Dark Red Star tiene 5,000 puntos de duelo, que ha aumentado mucho, pero definitivamente vale la pena el dinero. Lin-Yu has comprobado los puntos de duelo restantes, 11303 puntos. Está bien, puedes cubrirlo. Este punto de duelo, hay varios miles de puntos, respectivamente, el 10 de mayo y el 10 de junio, los ingresos generados por los dos asentamientos de listas. Anteriormente en la parte superior de la lista de nuevas estrellas, un día fue el ingreso de 30 puntos de duelo. Después de eso, alcanzó la cima de la lista de duelos y ganó 100 puntos de duelo todos los días. Puedes ganar 3000 puntos de duelo si te acuestas durante un mes. Por supuesto, dado que la liquidación solo se realiza el día 10 de cada mes, todavía quedan 20 días de puntos de duelo, y el momento de la liquidación aún no ha llegado hoy. Pero suficiente puede cumplir las condiciones de 10.000 puntos de duelo. Haciendo los cálculos, en realidad son 10 monstruos de material de Super Estrellas Negras. Casi 12.000 puntos de duelo. Pero si realmente lo compró, Lin Yu casi se declara en bancarota. Pero para los dos monstruos de fusión de estrellas rojo oscuro, este punto de duelo vale la pena. Pensando en esto, Lin Yu compró rápidamente 9 monstruos Super Black Star. La niña de la recepción estaba un poco asustada, pero la otra parte era Lin Yu, por lo que no preguntó mucho y rápidamente fue a la casa del tesoro para transferir las tarjetas que Lin Yu necesitaba. Hay que decir que la Universidad de Jiang Cheng tiene una herencia profunda. No hay escasez de Super Monstruos Estrellas Negras con condiciones tan limitadas. Por supuesto, también está relacionado con el hecho de que pocas personas lo compran, entre los estudiantes, es raro ver a aquellos que usan métodos de fusión. Después de todo, los requisitos para la integración son un poco más complicados para estos estudiantes. Es necesario fusionar tanto los materiales como esta carta, lo más importante es, deben existir monstruos de fusión. Fusión Summon no puede imprimir cartas en el acto. Gracias. Después de obtener las tarjetas requeridas, Lin Yu se fue rápidamente después de expresar su gratitud. En el camino, tras sentirse angustiado por una billetera con menos de mil puntos por segundo, rápidamente descompuso esas tarjetas. Descomposición de nueve cartas una tras otra, el punto de fusión alcanzó 10.300. Activación. Lin Yu cayó con un pensamiento, y los dos monstruos de fusión comenzaron a activarse al mismo tiempo. Después de un rato, aparecieron dos halos en la placa de duelo que tenía en la mano. Significa que los dos monstruos de fusión que ingresan al mazo adicional están oficialmente activados y pueden usarse en cualquier momento. Lin Yu no pudo evitar sonreír. Ahora, puedo partir sin preocupaciones. Justo cuando estaba pensando, sonó el teléfono. Hace mucho tiempo que nadie lo llama desde el número del duelo. Pero sin mirar, Lin Yu adivinó quién estaba llamando. En este momento, contestó el teléfono y dijo con una sonrisa. Ni huijo, ¿qué debería decir? ¿Realmente estás pidiendo unas buenas vacaciones de la universidad? En el otro extremo del teléfono, se escuchó la voz de Liu Junio. Eso es seguro, esto puede ser falso, esta es la competencia mundial de la ciudad del duelo y todavía está en Birg Capital, así que tienes que aprender algo. Lin Yu se sorprendió un poco y dijo. Así es, pero es lógico que no sea tan fácil para los colegios y universidades concederte la licencia, ¿verdad? La competencia mundial de ciudades de duelo es animada, pero las reglas de los colegios y universidades siguen siendo muy estrictas, y los estudiantes básicamente no pueden salir. Especialmente los estudiantes de primer año, a menos que haya circunstancias especiales, es básicamente imposible dejar la escuela. Alguien como Lin Yu, que fue libre en su primer año, puede ser el único. Liu Junio sonrió y dijo. ¿No es esta tu luz? Le mostré la foto contigo al tutor y dije que este es mi mejor hermano. Esta vez me invitaron a ver el juego. Dijiste que el tutor puedes negarte. ¿Quién eres tú, Lin Yu? El rey nacional recién llegado de Jiang Chen. En Jiang Chen, ¿quién no puede darte una cara de Lin Yu? ¿Eso también está bien? Lin no sabía si reír o llorar. Liu Junio volvió a reírse y dijo. Eso es bastante bueno. Por cierto, me puse en contacto con Dush y Aofei. ¿Todavía lo recuerdas? ¿Por qué no te acuerdas? Todavía hay cuentas que no se han saldado con él. Confío en tilde www.grinovel.com ¿Recuerdas esto? Al otro lado del teléfono, Liu Junio estaba atónito. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Ha pasado casi un año desde el final de la copa de graduación de Bird Capital. Estaría bien si otras personas lo recordaran, pero en el último año, Lin Yu ha experimentado y crecido, ¿aún recuerda este asunto? ¿No te acabo de regañar como a un perro soltero antes de despedirme? No, parece haberme regañado a mí también. Tío, hay que limpiarlo. Liu Junio recordó de repente y dijo con justa indignación. Sí, esta vez debo darle pérdida de peso física. Lin Yu también sonrió. Está bien, hagamos esto por ahora, nos vemos más tarde en el aeropuerto de Jiangchen. Después de que terminó de hablar, colgó el teléfono. Caminé rápidamente hacia el mentor Lin, y antes de irme, había una última cosa, tenía que pedirle un favor a Yiyuan. El asunto no es trivial, y no es algo que la gente común pueda hacer, pero si es Yiyuan, debería poder hacerlo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Recuerda nuevo por un segundo. Aeropuerto de Jiangchen. Después de pasar por los procedimientos pertinentes y obtener la tarjeta de embarque, Lin Yu pasó el control de seguridad y vio a Liu Junio, que había llegado antes de tiempo a la puerta de embarque acordada. Liu Junio está sentado en una fila de sillas, sostiene un teléfono móvil y pasa vídeos. Niw hijo, has tenido una vida muy nutritiva. Lin Yu se acercó en silencio y le dio unas palmaritas en el hombro con una sonrisa desde atrás. Todo el cuerpo de Liu Junio se sacudió y miró hacia atrás rápidamente. Inmediatamente después, dijo emocionado. Lin Yu, estás aquí. Hace tiempo que no te veo. No esperaba que fueras el mejor del país. Me hace sentir un poco irreal cuando te veo. Ahora. Lin Yu se rió entre dientes y dijo. Operación básica, si puedo obtener la victoria final en esta competencia, no será demasiado tarde para que te sorprendas. En esta competencia, si quiere ganar hasta el final, incluso él mismo siente que hay pocas esperanzas. La gama de concursantes es demasiado amplia y la calidad es demasiado alta. Se puede decir que el mejor lote de grados de gloria del mundo se reunirá en Birk Capital. Si Glory Star es limitada, entonces Lin Yu tiene absoluta confianza para aplastar todo. Pero cuando se trata de Samsung, es realmente difícil de decir. Incluso si hay capital para llevar el monstruo Dark Red Star, esta ya no es su patente. No es realista querer replicar la operación de la competencia nacional de estudiantes de primer año y barrer el campo de batalla con el monstruo Red Star. El maestro Jian también dijo que algunas estrellas gloritres con la fuerza del alma contra el cielo también pueden llevar monstruos estelares de color rojo oscuro. Y con el conocimiento del maestro Jian, no es que Lin Yu esté menospreciando, pero es posible que su visión no pueda ver muy lejos. El desafío al cielo en su boca puede ser un físico innato ordinario adecuado para los demonios, incluso si es un desafío al cielo. Aunque el físico innato del demonio es raro, en tal ocasión, puede que no sea demasiado raro. Después de todo, es raro, pero cada año en todo el país, ¿cuántos nacen? En todo el mundo, y más. Sin embargo, Lin Yu realmente no sabía mucho sobre duelistas de otros países, pero esta vez tuvo la oportunidad de saber una o dos cosas. En este momento, cuando Lin Yu mencionó al ganador final de esta competencia, Liu Junio dijo. Si no puedes ganar el campeonato, pero puedes obtener un lugar, creo que con tu fuerza, no hay problema. Lin Yu no pudo evitar reírse y dijo. ¿Te atreves a decir que esta vez, si quieres obtener el ranking, puede haber una oportunidad para los 16 y 32 primeros? Si quieres entrar entre los 10 primeros, me temo que será difícil. Liu Junio replicó. Lo que sucedió con los 16 y 32 primeros, estos son super eventos que incluyen el nivel de gloria mundial. En tal evento, no es suficiente poder entrar en el top 32 o incluso en el top 16. ¿Explosión? Eso es cierto. Lin Yu se rió levemente, luego pensó en algo y preguntó. Por cierto, ¿cómo está tu hijo ahora? Después de tanto tiempo, tu fuerza debería mejorar un poco. Oye, es difícil de decir. Liu Junio dijo con fuerza. Ha pasado casi un año, y ahora todavía faltan docenas de poderes mágicos para el aprendizaje. Aprendizaje de dos estrellas, es decir, 400 puntos mágicos. El poder mágico actual de Liu Junio es de 337 puntos. Para ser honesto, este nivel se considera relativamente bueno en sus colegios y universidades. El propio Liu Junio estaba bastante satisfecho e incluso quería objetar, pero sabiendo que Lin Yu ahora está en el nivel de la gloria, realmente no puede levantarse. La brecha es demasiado grande. Lin Yu sonrió y dijo, está bien, te daré una hierba medicinal cuando mire hacia atrás. Si hay una posibilidad en el futuro, puedes venderla si conoces a alguien que conozca el producto. ¿Medicamento? Liu Junio era un poco ignorante. Lin Yu se rió entre dientes y dijo, lo que obtuve en el reino secreto puede valer un poco de dinero, pero puede que no sea fácil de vender. Las hierbas medicinales de las que estaba hablando eran las misteriosas hierbas medicinales en el plato de duelo. Incluso el psíquico de nivel experto Cheng Yi, que estaba a cargo de verificar el precio en el nivel de la casa del tesoro, no pudo identificarlo, por lo que podría ser bastante valioso. Sin embargo, después de todo, es un producto del reino secreto de bajo riesgo, y no importa cuán valioso sea, puede que no valga mucho. Enviar uno no es nada. Los ojos de Liu Junio se abrieron y dijo sorprendido, ¿el tesoro en el reino secreto? Vale mucho dinero, Lin Yu, deberías vender este tipo de cosas buenas tú mismo, para no desperdiciarlas conmigo. Si quieres tomarlo, solo tómalo, ¿todavía me faltan estos tres melones y dos semillas? Lin no te importó. Es un gran problema, realmente véndelo a un gran precio, y luego te daré algunos puntos. Después de hablar, sin esperar a que Liu Junio siguiera hablando, cuando, rápidamente sacó una hierba medicinal y se la entregó a Liu Junio, guárdala, no la arranques. ¡Oh, oh! Como si hubiera obtenido un tesoro, Liu Junio sostuvo con cuidado la hierba medicinal y luego la colocó en su plato de duelo. Es casi la hora, prepárate para ir. Lin Yu miró la hora, se levantó y se fue. Pronto, pasé el puente de embarque y tomé el vuelo directo a Vir Capital a la 1, 30 de la tarde. De camino a abordar el avión, Lin Yu no se olvidó de mirar a su alrededor para ver si había algún conocido. Miré a mi alrededor, pero no encontré nada. Y él mismo, esta vez para evitar problemas, usó deliberadamente una máscara. Aunque no deja de ser llamativo, puede considerarse efectivo cuando los demás no le prestan atención. Pronto, el avión despegó oficialmente. Más de dos horas después, el avión llegó a Vir Capital. La sala de recogida ya está una tras otra. Muchas personas levantaron carteles y gritaron. El grupo más loco de personas parecía estar gritando un nombre al unísono. Ah, Cian, es Cian aquí. Cian mira hacia aquí, Cian tiene que animarse. Campeón, campeón, Cian ganará. Punto, punto, punto. Al ver esta escena, Liu Junio no pudo evitar exclamar. Esto es mucho más popular que la última vez. El salón está a punto de llenarse. Li Liu caminó lentamente junto con la multitud y dijo. Es bastante animado y hay bastantes extranjeros. En el pasillo, se pueden ver muchos extranjeros. Pero esto también es normal, también hay muchos extranjeros que llegaron a Vir Capital de todo el mundo esta vez. Además de los concursantes, naturalmente hay muchas personas interesadas en venir a ver el juego si tienen tiempo. En este momento, Liu Junio parecía haber descubierto algo y dijo rápidamente. Oye, Li Liu, mira allí, es un espectáculo tan grande. Li Liu siguió el sonido y pronto vio a un joven caminando lentamente con el apoyo de más de una docena de guardaespaldas vestidos de negro. Esta persona es alta, de tez clara y tiene un rostro muy guapo. En este momento camina, saluda a un grupo de personas, muestra sus dientes blancos, es un trabajo duro, los amo. Diciendo eso, lanzó un beso hacia la multitud. Ah, estoy muerto. Mamá, Cian me besó, es demasiado vergonzoso. Cian obviamente me está besando, no digas tonterías. Un grupo de chicas, como enamorarse, no pueden liberarse. Al ver esta escena, Liu Junio dijo con gran envidia. ¿Quién es esa persona? Se siente tan popular y es tan popular entre las chicas. Lin Yu lo miró y dijo perezosamente. No sé, probablemente sea el concursante esta vez. No tienes curiosidad. Liu Junio dijo. ¿De dónde vienen los concursantes? Hay tantas personas que lo eligieron especialmente. Es lógico que sean duelistas conocidos. Lin Yu dijo casualmente. Tal vez es porque has participado en algunas competencias. ¿Hay alguna competencia de duelo conocida en esta etapa de Glory? Esa es la competencia de la Alianza Glory. Liu Junio dijo sin dudarlo. El torneo Glory Alliance es un torneo de duelo a gran escala en el que solo pueden participar los duelistas de Glory Samsung. Este torneo también se conoce como el Torneo Preliminar de Maestros. La persona que se destaca de la competencia básicamente participará en el Torneo de Maestros en el futuro. Él puede ser el jugador de la Alianza Glory. ¿Y esto? Fue solo ahora que Lin Yu se interesó. En realidad no prestó mucha atención a estas llamadas competencias. Antes de eso, sabía sobre un Samsung Masters, pero también sabía que había muchos eventos de duelo en el mundo de los duelos. No se preocupa, pero la atención de la gente abunda. En este momento, Liu Junio dijo nuevamente. Cuando salgamos, tenemos que investigar un poco y recopilar más información sobre concursantes conocidos. Conócete a ti mismo y al enemigo, y estarás a salvo en cien batallas. Lin Yu sonrió y dijo. ¿Por qué parece que tu hijo está aquí para competir? Oye, ¿no es tu competencia la misma que la mía? ¿Quiénes somos y quiénes? Está bien, deja de hablar, exprimamos lo primero. Después de estar aquí por mucho tiempo, me aburriré y los saltos de Cibelio son un poco molestos. Lo que dijiste es demasiado repugnante. Liu Junio no pudo evitar poner los ojos en blanco hacia Lin Yu y lo corrigió con seriedad. ¿Cómo se puede llamar a esto una bofetada en el oído? ¿No crees que esto es una especie de disfrute? Las chicas están rodeadas, ying ying yan yang, qué refrescante. Está bien, no te quedes con los limones de otras personas, vámonos. Lin Yu sonrió, pero Liu Junio no dijo mucho. Es un poco incómodo apretar aquí. Después de desperdiciar mucha energía, después de salir del aeropuerto, los dos esperaron al costado de la carretera durante mucho tiempo, pero estaban esperando un automóvil. Al subir al automóvil, Liu Junio rápidamente informó una dirección. No la dirección del hotel, sino un barrio. Cuando llegó a su destino, mirando a la comunidad de alto nivel frente a él, Lin Yu se sorprendió un poco. No esperaba que la familia de Dush y Aofei fuera tan rica, y el lugar para vivir no está mal. Liu Junio sonrió, ¿puede ser malo? De lo contrario, ¿de dónde vendrían las condiciones para obtener el apodo de Little Belly Fat? Los dos dijeron, y pronto, explicaron su intención al guardia de seguridad en la puerta y entraron a la comunidad. Encuentra un edificio y sube en el ascensor. Don Don Liu Junio dio un paso adelante y llamó a la puerta. No mucho después, la puerta se abrió. Una cara redonda familiar apareció en sus ojos, era Dush y Aofei que no se había visto en casi un año. En comparación con la copa de graduación de Bird City, el peso de Dush y Aofei parece haber aumentado nuevamente. En este momento, al verlos a los dos, Dush y Aofei inmediatamente dijo con entusiasmo. Oh, hermano, ha pasado mucho tiempo, no esperaba que vinieran esta vez. Diciendo eso, miró a Lin Yu con gran emoción. Después de percibirlo por un momento, dijo en estado de shock. Insondable, Lin Yu, parece que realmente has sido ascendido al nivel Glory. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser falso? Liu Junio resopló y de repente dijo con una sonrisa maliciosa. Dush y Aofei, estás en problemas esta vez. ¿Tener problemas? Dush y Aofei miró a Liu Junio de manera extraña, ¿qué quieres decir con eso? Liu Junio todavía tenía una sonrisa en su rostro, miró a Dush y Aofei y dijo. Es inútil que finjas ser estúpido. Antes de abordar el avión y partir la última vez, lo que dijiste, Lin Tu y yo todavía lo recordamos. ¿Lo que fue dicho? Dush y Aofei estaba aún más confundido, realmente no lo recordaba. En este momento, Lin Yu puso una mano sobre el hombro de Dush y Aofei y dijo con una leve sonrisa. Dush y Aofei, ¿estás en una cuarta relación? La cuarta vez. Dush y Aofei se quedó atónito por un momento. De repente, pareció despertar un recuerdo lejano y luego gritó. Maldita sea, ¿no traes tal venganza? Soltó su mano, Lin Yu dejó de burlarse de él y preguntó en voz alta. ¿No hay nadie en tu casa? ¿Es apropiado que nos quedemos contigo por un tiempo? Por supuesto que es apropiado, ¿qué hay de malo en eso? Dush y Aofei se frotó los hombros y dijo rápidamente. Eres el digno rey recién llegado al país. ¿Estás aquí para hacer que mi familia florezca, cómo podría ser inapropiado? Después de hablar, agregó. No se preocupen, no hay nadie en casa, básicamente vivo solo. Liu Junio dijo sorprendido. ¿Qué tipo de hermano rico vive solo en un lugar tan bueno? Lin Yu bromeó. Esta es una casa dorada, ¿realmente crees que por lo general vive solo? ¿De dónde vienes, Hiao? Dush y Aofei tosió dos veces, estoy igual que tú ahora, estoy soltero. Luego, sin esperar a que los dos hicieran más preguntas, saludó apresuradamente. No hablemos de eso por ahora, entren rápido, no es demasiado cansado pararse afuera y hablar, entren y siéntense y hablen despacio. Los dos también fueron bienvenidos, lo siguieron hasta su casa, se cambiaron un par de pantuflas y se sentaron en el sofá. Esta casa es realmente grande. La sala de estar debe tener más de 100 metros cuadrados, ¿verdad? Tan pronto como Liu Junio se sentó, comenzó a suspirar de emoción. Esto es un pero. Dush y Aofei señaló a Lin Yu. En esta era, la fuerza es lo más importante. Con la fuerza de Lin Yu, si la quieres, y mucho menos una sala de estar con más de 100 metros cuadrados, son 10.000 metros cuadrados y 100.000 metros cuadrados. ¿Metros vendrán a su llamada? Después de que terminó de hablar, pensó en algo. Por cierto, olvidé traerte algo de beber. ¿Qué te gustaría beber, café, jugo o bebida carbonatada? ¿O un poco de vino? El agua hervida está bien. Lin Yu respondió, y Liu Junio asintió, también hierbo agua, los fuertes solo beben esto. ¡Qué fresco! Esta es la primera vez que escucho tal declaración. Dush y Aofei se rió entre dientes, pero se movió rápidamente, tomó la tetera y vertió tres tazas de agua hervida, sonrió y dijo. Yo también quiero ser un hombre fuerte. Dicho esto, entregó una taza a cada uno de Lin Yu. Lin Yu tomó el vaso de agua, tomó un sorbo y luego preguntó. Por cierto, Dush y Aofei, eres nativo del ave. Deberías saber algo sobre los concursantes conocidos en esta competencia, ¿verdad? Le estás preguntando a la persona correcta. Dush y Aofei sonrió con orgullo. Escuché a Liu Junio decir que participarás en la competencia, así que recopilé especialmente mucha información para ti. Esta información se obtuvo del foro Duel Kingdom. La selección del nivel del jugador es casi la misma www.grinovel.com ¿Quieres verlo ahora? Está bien, vamos a ver. Lin Yu asintió. Ahora que no tiene nada que hacer, es bueno ver la información del jugador. Aunque esta vez es una ciudad de duelo, los jugadores no se han enumerado en el lado positivo, pero todos los duelistas de nivel de gloria que aparecen en la capital de las aves en este momento son básicamente concursantes. Especialmente la clase Glory que vino de otros lugares e incluso de países extranjeros. Ni siquiera corrió. Dush y Aofei sostuvo una tableta de gran tamaño, la operó por un tiempo, encontró una publicación integrada y rápidamente se la entregó a Lin Yu, mira, eso es todo, hay muchas personas con fotos. ¿Cualquier foto? Lin Yu estaba un poco sorprendido. Tomó la tableta y la miró. Liu Junio también se acercó rápidamente. Tan pronto como los dos vieron la primera página de la publicación, sus expresiones cambiaron y dijeron al unísono, ¿Es él? ¿Quién? Dush y Aofei parecía confundido y se acercó apresuradamente. En la foto, es un joven apuesto y de piel clara. También cuidó especialmente la cola de un lobo, que es todo un ídolo. Al lado de la foto, se marca la información relevante. Dragón elegante Lician, 26 años. Honor Samsung Belista. Campeonato de la Liga de la Gloria 2015. Con toda la información a la vista, Liu Junio se sorprendió y dijo, ¿Es el campeón de la competencia Glory Le Hague? Resulta que es tan poderoso, no es de extrañar que sea tan buscado. Dush y Aofei también se sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿Es posible que usted y Lician sean muy familiares? Esta fuerza realmente no es un asunto trivial. Puedo decir. Lin Yu asintió levemente. Según la información, dado que fue elegible para participar en la competencia Glory Le Hague hace 3 años, significa que llegó a Glory Samsung a la edad de 23 años, y es el mejor entre ellos, increíble. Sí. 23 años tiene tanta fuerza, realmente es un supergenio. Dush y Aofei suspiró con emoción y luego preguntó, ¿Por cierto, lo conoces? Me encontré en el aeropuerto antes, y hay muchos fanáticos allí para recogerlo. Esta popularidad probablemente se acumule de la competencia. Lin Yu explicó una oración, mientras que Liu Junio movió los dedos y calculó, ¿El honor Samsung de 23 años es un supergenio, entonces, ¿qué es Lin Yu? Solo tiene 19 años este año, y simplemente cumple 20 años en más de un mes. No debería ser difícil ser promovido a Glory Samsung este año, ¿verdad? Esto no es una tontería. Dush y Aofei dijo sin palabras. Lin Yu es un recién llegado al país. En términos de talento, no es inferior a Lician, o incluso mejor. También es un rugido tilde. Liu Junio se rascó la nuca y casi se olvida. A Lin Yu no le importaba esto, pero tenía curiosidad por una cosa. ¿Por qué Lician se llama el dragón de la gracia? ¿Hay alguna explicación? Dush y Aofei realmente lo sabía e inmediatamente explicó. Es elegante, por un lado, tiene algo que ver con la buena apariencia de Lician, por otro lado, describe su calma cada vez que derrota a su oponente, y lo puede explicar mejor. El grupo de cartas está construido con la familia del dragón como núcleo, y es bastante poderoso. Continuar. Liu Junio exclamó de repente, esta es su composición de baraja favorita. Clan dragón, poderoso, guapo y capaz de volar alto, muy en línea con su estética. Sin embargo, debido a la influencia de Kang Fan, el estado del clan dragón, en su corazón, todavía era ligeramente inferior al del clan guerrero bestia. Para ser exacto, las bestias que luchan con espadas son las número uno en el mundo. A diferencia de la sorpresa de Liu Junio, cuando escuchó al clan dragón, apareció una mirada extraña en el rostro de Liu Junio. Si tomas al clan dragón como núcleo y te enfrentas a ti mismo, el final puede no ser muy bueno, ¿verdad? Aunque la otra parte es un supergenio, después de todo, él todavía está en Glory Samsung, y puede tener la capacidad de llevar monstruos Dark Red Star, pero es un poco irreal querer contrarrestar al dragón Destruction Swordsman que también es estrella roja oscura. Sin mencionar que es contrarrestado por Monstruos Dragon. Al pensar en esto, Linnyu no pudo evitar reírse, si realmente sucediera, sería interesante. Pero pronto, ya no había esta persona, y todavía había muchas personas marcadas en el cielo. Cada uno de ellos no tiene mala fuerza, y todos están en honor de Samsung. Pero también es normal, si el nivel de este tipo de competiciones no ha llegado a Glory Samsung, es difícil llamar la atención. Si desea obtener la clasificación ideal, básicamente no hay esperanza. Sin embargo, al mirar a estas personas, en comparación con Lysian, es inevitable que sean un poco inferiores. El contenido de oro del campeonato de la Liga Glory todavía está lleno. Después de mirar por un rato, sus ojos se encontraron con otra persona. Yekin Yi, la reina de la naturaleza. Campeonato de la Liga de la Gloria 2017. Liu Junio también lo vio de un vistazo, en todos los sentidos, es difícil de ver de ignorar. En la foto, hay una mujer con un vestido azul liso con una cara fría, como un estanque de agua que fluye tranquilamente en un manantial frío. La apariencia y el temperamento son sobresalientes. Pero aún más llamativa es su edad, 23 años. Eso significa que podría haber tenido 22 años cuando ganó el título el año pasado. En términos de edad, es más joven que Lysian, quien ganó el campeonato en 15 años. La competencia Glory Alliance se lleva a cabo cada dos años, y esta competencia mundial de ciudades duelo ha atraído a dos campeones. Dush Yao Fei miró la foto de Iekin Yi por un momento y se dijo en voz baja. Estos dos campeones están en esta competencia. No es difícil llegar a los cuartos de final, pero no sé qué tan lejos pueden llegar. Los ocho primeros. Liu Junio se sorprendió y dijo. Dush Yao Fei, ¿estás bien? Estos dos son los favoritos para ganar el campeonato. La competencia de la Glory Alliance es originalmente una competencia entre un grupo de los mejores duelistas de Glory Samson. Si pueden sobresalir, son probablemente más fuerte. ¡Qué miedo! Con esta fuerza, ¿cómo puedes detenerte entre los ocho primeros? Dush Yao Fei corrigió. No malinterpreten lo que quiero decir, me refiero al menos a los ocho primeros, pero si quieres ganar el campeonato, me temo que será difícil, ¿quién sabe cuántos maestros vendrán esta vez? Y los genios están surgiendo uno tras otro, tanto en nuestro país como en otros países, no sin mencionar, digamos que la asociación de duelistas ha enviado personas para participar esta vez. El contenido de oro de la asociación es más alto que el de la competencia de Glory Alliance, ¿verdad? ¿Tan escandaloso? Liu Junio es estúpido. Liu Junio estaba pensativo y pensó en lo que dijo Eiyuan antes, que esta vez la asociación parecía seleccionar deliberadamente un grupo de potencias de nivel Glory. El propósito de elegir a este grupo de potencias puede tener algo que ver con esas personas de subfuentes. ¿Cuál es la relación específica? Aún no es muy buena para juzgar y perfeccionar. Pero a juzgar por el nivel de Gloria limitado, puede haber algo que este grupo de potencias de nivel de Gloria deba hacer. Correcto. En este momento, Lin Yu de repente pensó en algo. Reino secreto de combate a muerte. Después de la competencia nacional de estudiantes de primer año, Ji Wenye le habló sobre este reino secreto especial. Se dice que existe una restricción especial en este reino secreto, es decir, los participantes solo pueden ser los duelistas que acaban de ingresar al nivel de Gloria. Como mi yo actual. Quizás, la asociación también descubrió algún reino secreto especial. Y este reino secreto, que puede ser el mismo que el reino secreto de la batalla a muerte, también limita la fuerza de los participantes. Cuanto más lo pensaba, más pensaba Lin Yu que era posible. Pero no lo pensé profundamente. En este momento, todavía quiero encontrar la manera de llegar más lejos en esta competencia. En este nivel de competencia, si puedes clasificarte entre los primeros, las recompensas deben ser extremadamente generosas. Ahora que Lin Yu que está en bancarrota, es realmente irrazonable no aprovechar la oportunidad de ganar más dinero. Además, si su suposición es correcta, esta vez debe esforzarse por tomar la delantera. Tal vez puedas tener la oportunidad de ingresar a un reino secreto especial. Durante este periodo de tiempo, el reino secreto todavía estaba prohibido en la escuela, por lo que tuve que confiar en el mundo exterior. Especialmente este tipo de reino secreto especial, independientemente de los beneficios del propio reino secreto, ayudar a la asociación a hacer cosas, debe ser una oportunidad para ganar mucho dinero. En este momento, Dush y Aofey todavía está hablando. En términos de fuerza, los maestros ocultos en la asociación son increíbles. Creo que el campeón de esta competencia debe ser ganado por los miembros de la asociación. Dándose la vuelta, volvió a sonreír y dijo. No importa quien sea, no dejes que los extranjeros lo tomen. Se dice que los extranjeros son agresivos esta vez. Hace unos días, nuestros duelistas locales lucharon contra los duelistas del Eagle God de Aven, y el resultado fue una derrota desastrosa. Lin Yu reflexionó por un momento y luego dijo. Escuché que Eagle God de Aven es un poder de duelo solo superado por Wakington. Si hay supergenios participando esta vez, definitivamente será difícil lidiar con ellos. De repente, con una sonrisa en su rostro, dijo. Sin embargo, realmente quiero pelear contra otros duelistas de los poderes de duelo para ver cuán únicos son sus estilos de duelo. Hasta ahora, he oído hablar de Neon en cuanto al reino espiritual, parece que son buenos en un método de invocación llamado sincronización del alma. Wang Hunwei dijo esto durante la competencia nacional de estudiantes de primer año. Aunque se sospechaba que la otra parte se lo contó en un tono jactancioso, todavía estaba muy interesado en este método de invocación único. Suena como un método de invocación que está fuertemente ligado al poder del alma. Si es así, podría ser muy adecuado para él. Dush y Aofei se sorprendió un poco y dijo. ¿Existe un método de invocación tan especial? Pensé que los duelistas de todo el mundo son similares y todos usan un conjunto de métodos de invocación. Sincronización del alma, suena muy especial. Liu Junio también preguntó con gran interés. Dime, Lin Yu, ¿qué tipo de método de invocación es ese? ¿Quién sabe? Lin Yu extendió las manos y luego sonrió tranquilamente. Pero después de la pelea, naturalmente sabrás que esta vez fue realmente animado. Después de eso, seguí leyendo el post. En la publicación, hay muchas personas despiadadas registradas, pero no importa cuán despiadadas, nunca han sido más despiadadas que los dos campeones anteriores. Después de estudiar durante mucho tiempo, Lin Yu no buscó más y decidió descansar unas horas y esperar la noche. A las 10 de la noche, la asociación Bir Capital dará a conocer el sistema de competición a toda la ciudad. En ese momento, parado en cualquier rincón de la ciudad, puedes escucharlo, por lo que no hay necesidad de correr al lugar designado. Como aún quedaban unas pocas horas, Lin Yu simplemente se durmió. Y, cuando me desperté de nuevo, eran pasadas las 9. Dush y Aofei hizo un viaje especial y trajo la cena de afuera, varios kilogramos de cangrejo de río picante. Tan pronto como vio el cangrejo de río, Liu Junio babeó un poco. Qué bueno, date prisa, Dush y Aofei, tráeme un par de guantes. Dush y Aofei sonrió y les dio los guantes a los dos, luego se volvió para mirar la hora. Todavía faltan 10 minutos, esperaremos mientras comemos, no se interpondrá en el camino. Hoy es sólo un anuncio del sistema de competencia, no el inicio oficial de la competencia. Puedes escuchar en cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Lin Yu también fue bienvenido, ha pasado mucho tiempo desde que comió algo en serio. En su nivel, la necesidad de comida es extremadamente baja y no hay problema para digerir directamente el poder mágico. Los tres comieron rápido, y cada vez que comían, pasaban 10 minutos en un instante. Las 10 de la noche. Fuera de la ventana, se oía un fuerte canto de pájaros. Inmediatamente después, el oscuro cielo nocturno fue atravesado repentinamente por una luz blanca como la nieve. En este momento, fue como si el día hubiera reemplazado a la noche. Joder, ¿qué está pasando? Liu Junio saltó asustado y el cangrejo de río que acababa de pelar cayó al suelo. Lin Yu y Dush y Aofei ya nos molestaron en comer, se inclinaron hacia la ventana y miraron hacia afuera. En lo alto del cielo, todo lo que se puede ver es un trozo de nieve blanca. Es diferente del día, más como un cuadro enorme cubierto con una capa de hielo y nieve. Incluso el aire estaba débilmente impregnado por ráfagas de escarcha. Lin Yu miró a lo lejos, donde podía sentir un aura extremadamente poderosa. Dush y Aofei lo notó e inmediatamente dijo, Ahí es donde está la asociación Bir Capital. De verdad. Lin Yu asintió levemente, no sorprendido. Excepto Bir Capital Association, nadie está calificado y es capaz de mostrar una atmósfera tan poderosa en este momento. Pronto, la voz de una persona, con un poco de textura etérea, llegó desde la distancia. Hola, todos los concursantes que han venido desde lejos, soy el vicepresidente de Bir Capital Association, Chen Feiyan, les agradezco sinceramente por esto la respuesta y la participación de la competencia mundial de ciudades de duelo, espero que todos puedan ganar algo a través de esta competencia, y tengan una navegación tranquila y se disparen en el camino de los futuros duelistas. El dueño de la voz reveló su identidad www.grinovel.com después de un comentario cortés, se giró y dijo, No diré más sobre las palabras largas, hablemos sobre las cosas que te importan, sobre esto. World Duel City Competition. El sistema de competición y, después de una pausa, dijo, De acuerdo con nuestro plan, esta competencia se dividirá en tres rondas, y ahora, solo se anunciarán las reglas de la primera ronda por el momento. Solo aquellos que pasen esta ronda pueden continuar participando y comprender el sistema de competencia posterior. Al escuchar esta oración, Dush y Aofei se rió. La primera ronda de reglas, sin sorpresa, debe ser el contenido más clásico. Justo después de terminar de hablar, se escuchó la voz de Chen Feiyan. La primera ronda de esta competencia, las reglas son muy simples, no te será desconocido, todos los concursantes recibirán una medalla de duelo mañana, después de obtener esta medalla, ellos inducirá la inducción a los tres duelistas cercanos. A través de esta inducción, pueden guiarse con éxito para encontrarse. Después de eso, pueden desafiarse entre sí. El desafío no puede rechazarse a menos que haya ocurrido un duelo recientemente. Si obtiene un duelo medalla, y el número de medallas acumuladas a cinco se considerará que pasa esta ronda de evaluación, no puede continuar acumulando medallas después de eso, y si la medalla vuelve a cero, se considerará eliminada en el acto. Después de explicar mucho de una vez, Chen Feiyan dijo con una carcajada. Entonces, las reglas de la primera ronda de esta competencia son la competencia de medallas inherente en la competencia de la ciudad duelo. Durante el período de cinco días, duelo a tu corazón. Contenido y gana todo. Recuerda nuevo por un segundo. El día siguiente. A las ocho de la mañana. Las calles de Beer Capital ya son ruidosas. Hay gente con gafas de espectador por todas partes. Esperando temprano en varios lugares. Hay gente en las calles, centros comerciales, túneles e incluso puentes. En los últimos días en Niaodú, no se permite el paso de vehículos en la carretera principal, y esos lugares se convertirán en un campo de duelo para los concursantes. Esta es exactamente la atmósfera que debe tener una ciudad de duelo. Todos pausaron su vida diaria y se concentraron en el duelo. En este momento, todavía se pueden ver muchos monstruos en la calle, incluido el cielo, donde muchos monstruos vuelan en el aire. En estos monstruos se puede ver la figura de un duelista. En este momento, aquellos que pueden pasar descaradamente a los monstruos en su camino son, sin duda, los concursantes esta vez. Cada concursante que pasa puede atraer un estallido de atención y aplausos de los transeúntes. No importa qué resultados se puedan lograr al final, ser elegible para participar en esta competencia ya es muy notable. Mientras los concursantes estaban en camino, Lini 1 fue la excepción, estaba siguiendo las instrucciones en el mapa hasta la oficina de certificación de concursantes más cercana. Cuando llegue a la oficina de certificación y pase la certificación de los jugadores de honor, podrá recibir su medalla de duelo. Luego, espera hasta las 8 y media, y se activará la función de inducción de la medalla. Al mismo tiempo, también supone el inicio oficial de la competición. En este momento, la forma de correr de Lini 1 en la carretera también es bastante extravagante. Actúa sobre el dragón de ojos rojos. Las aves tienen todas las restricciones liberadas, pero no todas las restricciones. Para darse prisa, solo pueden usar monstruos de estrellas blancas. Es solo cuestión de tiempo, el Witte Star Monster es más que suficiente. Por lo tanto, el dragón de ojos rojos parece llamar la atención en el aire. Muchas personas los miraron uno tras otro y exclamaron. Wow, ese monstruo, ¿es un monstruo de la serie True Red Eye? Es realmente similar, ese ojo, esa forma, esta persona debería ser muy fuerte, ¿verdad? En realidad, tiene los monstruos de la serie True Red Eye. Yo también lo creo, y no sé si tendré la suerte de ver su duelo más tarde. Hubo mucha discusión, y debido a la cantidad de personas y la forma de acción, en realidad fue bastante difícil para estos espectadores ver el duelo de un objetivo específico. De ninguna manera, no puedo seguir el ritmo. Incluso Dush y Aofei y Liu Junio no esperaban que Liu regresara específicamente para pelear cerca de ellos, y mucho menos hacer tal pedido por temor a afectarlo. De todos modos, la cantidad de concursantes es grande y hay una observación animada en casi todas partes. Sus gafas de espectador no son decoraciones, además de ver el juego, también tienen una función de sensor que puede detectar el duelo que se desarrolla cerca. Después de eso, solo date prisa. Es cierto que no puedes invocar monstruos, pero no es un problema moverse por la calle sin andar en bicicleta por la carretera principal. Ligeramente condicional, el poder mágico está unido a los pies, corriendo más rápido. Conduciendo al dragón de ojos rojos. Lin Yu corrió rápidamente a la oficina de certificación más cercana, que era un edificio de oficinas en un distrito comercial. No en vano, se trataba de un lugar requisado temporalmente por la asociación. En este momento, muchas personas se reunieron fuera del edificio de oficinas. Algunas de estas personas sostienen tazones y esperan el arroz para comer. Saber que este lugar es la oficina de certificación y estar cerca hace que sea más fácil apreciar rápidamente un duelo. La multitud volvió a la multitud, y todos seguían las reglas, sabiendo que quedaba un gran espacio abierto en el medio para que los monstruos entraran o aterrizaran. Aplaudir. El verdadero dragón de ojos rojos batió sus alas y descendió rápidamente. El proceso de este descenso se convirtió instantáneamente en el foco de atención de la audiencia. Tengo que decir que los monstruos de la serie True Red Age son realmente famosos en el mundo de los duelos. Incluso el público sabe que este dragón es raro y colgante. Por lo tanto, después de bajar del dragón volador de ojos rojos, los ojos de muchas personas se volvieron hacia Lin Yu. Aunque Lin Yu usó especialmente un par de gafas de sol hoy, no fue difícil ver que era bastante joven. Esto también despertó el asombro de todos. ¿Muy joven? ¿Tal vez en sus veintes? Usar gafas de sol no es fácil de juzgar, pero siento que nueve de cada diez sigo siendo un estudiante en la escuela. Siendo tan joven, ha alcanzado la gloria, y también apresuró a los monstruos sospechosos de ser la serie de ojos rojos. Es muy probable que fuera un genio nacido en una familia de duelo. Tales genios pueden tener una competitividad promedio en esta competencia, pero el futuro es brillante. También hay chicas que son un poco ninfómanas. Creo que es tan guapo. Alguien a su lado dijo sin palabras. ¿Puedes decirlo incluso si usas lentes de sol? ¿Qué sabes? Mira la forma de la cara, el contorno y el temperamento. No hay duda de que hay un chico guapo en todas partes. Si no entiendes, no lo cuestiones a ciegas, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe si hay un par de ojos bizcos debajo de las gafas de sol y los ojos bizcos también se ven bien? Mírate en el espejo, bizca se ve mejor que tú. Oye, mi temperamento. Punto punto punto. En medio de la charla de la multitud, Lin Yu caminó lentamente hacia la oficina de certificación. True Red Dead Dragon estaba esperando afuera solo. Tan pronto como entró en el edificio de oficinas, Lin Yu vio a algunas personas. Hay alrededor de una docena de personas, y es obvio que están aquí para obtener la certificación en este momento. Lin Yu estaba un poco sorprendido. ¿Puedes encontrarte con tanta gente en cualquier oficina de certificación? El número de oficinas de certificación en esta competencia ha superado las 200. ¿No significa esto que el número de concursantes esta vez puede ser de 2 o 3 mil? 2 o 3 mil duelistas de nivel glory son un poco impactantes de pensar. Después de todo, es una clase de honor. Incluso en Jiangchen, es raro verlo entre semana. Esta competencia es más atractiva de lo que imaginaba. Pero pensándolo bien, solo en la universidad de Jiangchen, la cantidad de tutores de nivel glory no es demasiado pequeña. No es de extrañar que una competencia mundial de ciudades de duelo tan rara pueda atraer tantos niveles de gloria. Los concursantes que miraban alrededor de la oficina de certificación eran generalmente hombres de mediana edad en la treintena. Es viejo, pero en esta competencia, la fuerza de estas personas no debe subestimarse. En términos de talento, puede que no sea muy fuerte, pero después de años de acumulación, la mayoría de ellos han alcanzado las estrellas glory 2, y son considerados como las potencias veteranas entre ellos. Por no hablar de esos duelistas que han estado atrapados en glory Samsung durante muchos años, el talento parece haber llegado a su fin, pero el poder de combate en esta etapa es bastante aterrador. Es muy probable que el monstruo Red Star que tienen en la mano alcance el nivel de duelo. Mientras Lin Yu observaba, muchas personas en la oficina del notario lo miraron. Luego, sus ojos se iluminaron en diversos grados. Como una manada de lobos salvajes, chocaron con un cordero perdido. Lin Yu se rió en su corazón. ¿Esto es tomarte a ti mismo como un kaki suave? Siento que muchas personas están listas para comenzar contra sí mismas. Solo de pensarlo, una persona ya se ha inclinado, un tío de mediana edad ligeramente gordo. Mirando a Lin Yu, dijo con la cara roja. Hermano menor, tienes tanto talento para participar en este nivel de competencia a una edad tan joven. El hermano mayor ha ganado el premio. Lin Yu se rió levemente, el tío gordo le dio unas palmaditas en el pecho e hizo todo lo posible por mostrar una sonrisa amistosa. Hermano, te envidio, esas plántulas tan talentosas y talentosas, puedes pararte fácilmente a una edad temprana. Por encima de nosotros la mediocridad. El hermano es muy educado, pero debería pedirte mucha experiencia en el camino de un duelista. El hermano mayor ha acumulado mucho y puedo decirte un par de cosas casualmente. Creo que me beneficiará mucho. Lin Yu dijo cortésmente nuevamente, y el tío gordo sonrió aún más brillante. Eres demasiado modesto, tienes tanto talento, no te avergüenzas de hacer preguntas, eres realmente un héroe joven. Hermano, estoy aún más avergonzado, pero esta vez tengo un destino contigo, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para tener un buen intercambio y discusión? Está bien, es un placer. Lin Yu estuvo de acuerdo muy feliz. El tío un poco gordo, el arco ascendente de las comisuras de su boca es casi imparable. Muy afortunado. Esto es sólo el comienzo, y un hombre tan joven ha sido atrapado. Ser capaz de convertirse en una clase Gloria a una edad tan temprana es naturalmente bueno, pero en términos de poder de combate, es casi imposible compararlo con el veterano duelista Glory de dos estrellas. Sólo el poder mágico puede hacerlo estallar. Su poder mágico es de decenas de miles. Por supuesto, el talento de este niño no es malo y existe una alta probabilidad de ser bendecido por 5 caparazones mágicos. Pero su propio poder mágico, no es de extrañar, debería estar a principios de los 5.000. Incluso si hay 5 bonificaciones de caparazón mágico, todavía hay una brecha de casi 3,000 puntos mágicos de él. Sin mencionar la diferencia en el despertar de los monstruos As. Su propio As, el monstruo Red Star, tiene casi un 70% de despertar. Con la bendición de un nivel tan alto de despertar, incluso si la calidad del monstruo o estrella roja del oponente es más fuerte que su propia carta de triunfo, no será un oponente de su propia carta de triunfo. Al pensar en esto, el tío gordo se sintió aún más seguro. Está pensando en avanzar. Pero también hay autoconocimiento, con su propia fuerza, en esta competencia, puede estar en el nivel medio si muere. Por lo tanto, si quieres pasar a la siguiente ronda, debes trabajar duro en la selección de tus oponentes. Lo mejor es encontrar más oponentes como Lin Yu. Si tienes suerte, podrás avanzar. Y al escuchar que Lin Yu aceptó la invitación del tío gordo, aquellos que también lo miraban no pudieron evitar sentirse molestos. Maldición. Un trozo de grasa tan bueno recibió una ventaja inesperada. Lo supe antes y fui a saludar. Ese niño también es estúpido, ¿de verdad crees que los demás se van a comunicar contigo felizmente? Te trata como un plato. Todos negaron con la cabeza sin palabras, pero Lin Yu obviamente ignoró lo que pensaban y avanzó por su cuenta. Pronto, me acerqué a un miembro del personal. A juzgar por el uniforme del otro lado, este es un miembro de la asociación. Cuando la otra parte vio a Lin Yu, no tenía ninguna expresión especial. Una clase glory tan joven es muy rara, pero en Beer Capital Association, no es muy poca. En este momento, dijo paso a paso. Solo inyecta poder mágico en esta máquina. Lin Yu miró la máquina a su lado. Por su apariencia, era algo similar a la máquina de karaoke. Había un débil halo azul en la pantalla. Después de mirar con curiosidad por un momento, Lin Yu condujo el poder mágico e inyectó el poder mágico en la pantalla de la máquina según las instrucciones de la otra parte. Hubo un temblor repentino en la pantalla, y después de un rato, aparecieron dos grandes caracteres azules en la pantalla. Calificado. Esto significa que ha alcanzado el estándar de nivel de gloria. Al ver los subtítulos, los miembros de la asociación inmediatamente sacaron una medalla y se la entregaron a Lin Yu, esta es la medalla de duelo, solo póngala en la placa de duelo, para activar la función de inducción, solo necesita inyectar un poco de magia poder. Gracias. Lin Yu le agradeció con una sonrisa y luego colocó la pequeña medalla de duelo en el plato de duelo. En la parte de atrás, el tío gordo que presenció su certificación dio un paso adelante y dijo alegremente. Felicitaciones, entonces busquemos un lugar cercano para comunicarnos. Tan pronto como terminó de hablar, pensó en algo y se golpeó la cabeza como disculpándose. Oh, mira mi memoria, hablé durante mucho tiempo e incluso olvidé presentarme, mi nombre es Zen Bo Chao, es raro. Conozco a un joven talento como tú, estuve demasiado feliz por un tiempo, confundido. ¿Qué le pasa al hermano mayor? Lin Yu sonrió y dijo, debería ser yo quien lo presentara. No te ofendas, hermano mayor, yo, no es importante, estos ya no son importantes. Zen Bo Chao dijo con gran interés, dado que nos encontraremos con amigos por duelo, dejaremos todo para el duelo. No tenía ningún interés en saber quién era Lin Yu, pero estaba ansioso por mordisquear la grasa que Lin Yu le había llevado a la boca, por temor a que si continuaba moliendo, alguien causara problemas. Después de todo, aún no es el momento del duelo oficial y es posible que la promesa verbal no se cumpla después de que comience la competencia. Tienes que estabilizar primero, para que no se corte por la mitad. ¿Tragarte con tanta prisa? Lin Yu pensó que era aún más divertido, el entusiasmo de la otra parte era casi desbordante. Con esta habilidad de actuación, ¿cómo puedo engañar al joven? Tienes que estudiar duro. Realmente no funciona, paga algo de matrícula por ti mismo, y si das lo suficiente, no te importa gastar un poco de energía para dar consejos. En este momento, también se conformó con los pensamientos de la otra parte y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿por qué no nos batimos a duelo afuera? De todos modos, no dije que los duelos no están permitidos en la puerta de la notaría. Parece que bastante interesante batirse en duelo a Q. Divertido, es divertido. Zenbo Chao estaba a punto de estallar en carcajadas, este chico es demasiado bueno. ¿Quieres poner un poco de agua más tarde? Lo mejor es jugar un partido cerrado y ganar solo. Para no reprimir demasiado a este niño y recordar odiarse a sí mismo. Eso no vale la pena perderlo. Este niño puede ser promovido al nivel de gloria a una edad temprana, no solo tiene talento, sino que también tiene antecedentes familiares prominentes. Es mejor cuidarse uno al otro usted mismo. De todos modos, siempre que se pueda obtener la medalla de duelo, no importa cuán difícil sea el proceso de duelo, no importa. En este momento, Zenbo Chao pensó mucho. En mis oídos, la voz cuestionadora de Liniu volvió a sonar. Ya que el hermano mayor Zen no tiene opinión, ¿por qué no salimos ahora? Creo que es casi la hora. Está bien, eso no podría ser mejor. Zenbo Chao estuvo de acuerdo de una vez, y alrededor, algunas personas que todavía fantaseaban con eso también sacudieron ligeramente la cabeza. Sin esperanza. No pudo evitar apartar la mirada de Liniu para observar a otras personas. Peso en mi corazón si hay un oponente adecuado. Pero solo con una inspección visual, es obvio que no hay pista, no hay jóvenes alrededor. Básicamente de 30 años en adelante. Durante un tiempo, estuve realmente indeciso. En este momento, varios duelistas que claramente se habían unido todavía estaban discutiendo sobre Liniu, que acababa de irse. ¿Te gustaría ir a echar un vistazo primero? De todos modos, esta vez hay mucho tiempo, así que es mejor observar primero la fuerza del oponente. Tan pronto como una persona propuso, alguien pronto dijo con gran interés. Estoy muy interesado en ese joven. Siempre siento que tiene una gran confianza en sí mismo, como si estuviera muy seguro de este duelo. Yo también lo creo. Desde el principio hasta el final, tiene algo de calma, pero esta vez puede haber juzgado mal y subestimado la fuerza del oponente. Sí, el tipo que encontró al joven ya es viejo, al menos es un glory de dos estrellas, o incluso cerca de un glory de tres estrellas. Me temo que es difícil para un joven hacer frente a este fuerza. De todos modos, echemos un vistazo primero, tal vez disfrutemos de un duelo interesante. Aceptar. Las opiniones de varias personas rápidamente llegaron a un acuerdo. En este momento, además de ellos, había varias personas en el salón que salieron con la idea de ver la batalla primero. No necesariamente para ver a Liniu, sino también para ver los duelos de otras personas. Vea el microconocimiento www.grinovel.com a través de esta observación, puedo medir la fuerza de los concursantes esta vez. Pronto, todos abandonaron el salón. Tan pronto como salieron, vieron a los dos Liniu que ya estaban separados por varios cientos de metros. Es hora de prepararse para un duelo. Alrededor del edificio de oficinas, muchos espectadores también miran al otro lado con anticipación. Tenían curiosidad sobre los antecedentes de Liniu. Inesperadamente, tuve la suerte de ver su duelo en vivo. Y el dragón volador de ojos rojos que esperaba afuera, después de que Liniu aceptara el duelo, lo retiró por adelantado. En este momento, en la puerta del edificio de oficinas, hay un espacio de duelo extremadamente vacío. Esperó pacientemente por un tiempo. Tiempo, en silencio llegó a las 8, 30. El primer duelo perteneciente a Liniu está a punto de comenzar aquí. Recuerda nuevo por un segundo. Duelo. Duelo. Debido a que es la competencia mundial de ciudades de duelo, esta vez, ambos lados del duelo tienen un sentido de ceremonia, y cada uno gritó un duelo. Al mismo tiempo que gritaba el duelo, Liniu y Zengbo Chao vertieron su poder mágico en el plato de duelo. La medalla de duelo en la placa de duelo se activó de inmediato y los dos campos magnéticos de duelo chocaron rápidamente. Próximamente, se envolverá un radio de 500 metros para generar una sede de duelo. Debido a este campo magnético, los ataques desde ambos lados no pueden penetrar hacia el exterior. No solo eso, el daño al interior no es la destrucción de la realidad, sino un espacio de duelo creado simulando la realidad. Afuera, muchas personas se pusieron lentes de espectador y miraron el espacio de duelo aquí. Quienes compitieron activan la medalla de duelo. Al inyectar un poco de poder mágico en la medalla, puede formar una conexión con el espacio de duelo donde comienza la batalla. Una vez conectados, pueden unirse al espectador. Como era el primer duelo en esta área, había mucha gente viendo la batalla en este momento. Todos estaban muy interesados. En la fuerza de Liniu. Existe la posibilidad de derrotar a un veterano duelista de nivel de gloria como Zengbo Chao. Y, en el espacio del duelo. En el siguiente momento en que se formó el espacio, Liniu y los dos completaron rápidamente su conexión de alma. Zengbo Chao se movió rápidamente, impulsando el poder mágico. Se voltea una carta mágica. Sí. Llegó una gran voz ronca y ronca, rodeada de un grupo de cuervos oscuros, como si estuviera por llegar alguna mala noticia. Al mismo tiempo que los cuervos gritaban, apareció rápidamente un monstruo tuerto con un virus en todo Zengbo Chao. El monstruo de un solo ojo apareció, y ese ojo se proyectó con una luz oscura y apagada. Bajo la luz, apareció otro monstruo, todavía una estrella blanca. Inmediatamente después, los llamativos rayos rojos comenzaron a rugir, y los dos monstruos de repente se convirtieron en sacrificios. Llega la pesadilla de las cartas mágicas. Puedes invocar de modo especial un monstruo estrella blanca de atributo oscuro con un ADC por debajo de 1500 desde tu mazo. El monstruo tuerto invocado activó un efecto especial, pero era muy similar a esa carta mágica. Puedes invocar de modo especial un monstruo estrella blanca oscura con DEF inferior a 1500 desde tu mazo. Confiado en los efectos de las dos cartas, la primera oportunidad de invocación de Zengbo Chao se usó directamente en la invocación superior de las. Zengbo Chao tenía planes de liberar agua, pero al comienzo de la batalla, no liberaría agua de inmediato. Primero debe encontrar el estado más fuerte, descubrir los detalles del oponente y luego hacer planes. De lo contrario, si el talento de este joven es más asombroso y poderoso de lo que imaginaba, y está a la par de sí mismo, el comienzo flojo probablemente será el detonante de su derrota. Eso no funcionará. En este momento, al ver a Zengbo Chao convocar rápidamente al monstruo de la estrella roja, Lin Yu también sonrió. El nivel de la competencia de la ciudad duelo realmente se establece aquí, cualquier hermano mayor tiene esta habilidad. Pero desafortunadamente, me encontré conmigo mismo. Lo que es más desafortunado es que me encontré con que iba a aprovechar esta oportunidad para hacer algunas pruebas de cartas. Por lo tanto, Lin Yu no realizó primero una invocación normal, sino que activó directamente una carta mágica. FUSIÓN. Un vórtice azul púrpura surgió rápidamente en este momento. Al ver esta escena, Zengbo Chao se sorprendió. Resultó ser una invocación de fusión, ¿es este el plan para fusionar un super monstruo estrella negro para estar en el campo? O bien, hay una forma de invocar un monstruo de forma especial, por cierto, debería ser una carta de Siwon. Una clase de glory tan joven debe haber despertado esa cosa. Con esta combinación, también es posible convocar al monstruo Red Star con un rayo. Pero en términos de eficiencia, es un poco más lento. Los monstruos de fusión no pueden aparecer directamente. Durante este periodo, el oponente puede tener que enfrentarse a su propio monstruo Red Star en un campo vacío. ¿No sería un error matarlo directamente? Zengbo Chao dudó si reducir el ritmo de la batalla a propósito más tarde. Pero justo cuando apareció ese pensamiento, en el vórtice azul púrpura, los fantasmas de dos monstruos destellaron. Pero ya no es el bafente más rey bestia ilusorio del pasado, sino magia negra más vasta veda. Así es, lo que Lin Yu quiere probar ahora es exactamente qué tipo de poder de combate puede surgir como un espadachín super mágico de Dark Red Star. Las dos figuras pasaron como un relámpago, el momento de la fusión. En el cielo, un relámpago rojo oscuro más violento de repente estalló. En el momento en que aparecieron estos relámpagos, el cerebro de Zengbo Chao zumbó como si hubiera caído una bomba. Estaba un poco confundido por la explosión. Los espectadores afuera también quedaron atónitos. Este relámpago, podría decirse que es una fusión de monstruos de estrellas rojas. La fusión de los monstruos Red Star, en términos de poder de combate, en términos generales, parece ser más fuerte que los monstruos Red Star ordinarios, ¿verdad? No esperaba que este hermano pudiera fusionar al monstruo estrella roja, increíble. Sin embargo, algunos espectadores que también eran concursantes tenían una ola tormentosa en sus corazones en este momento. También son duelistas de Glory Segundo y Samsung, y su vista es, naturalmente, mucho más allá de la del público normal. Ese rayo rojo oscuro no es un rayo de estrella roja ordinaria en absoluto. Estrella roja oscura. Primero, en el pasillo, varios duelistas que se reunieron para ver el duelo del Indio gritaron. O el monstruo de fusión de Red Star. Esto, esto es imposible. Y, en el espacio del duelo. Bajo el furioso relámpago rojo oscuro, el majestuoso poder mágico se volvió loco, y una figura negra que sostenía una extraña hoja dentada y vestía una túnica similar a una armadura salió del aire. La hoja de sierra en su mano estaba ardiendo con una luz fría, fría. Claramente es un arma afilada, pero continúa infiltrándose en magia poderosa. En la túnica de color negro azabache, hay patrones mágicos dorados, que conducen la transmisión mágica frenéticamente. Super Esparachín Mágico Paladín Oscuro. Familia de Magos, Atributo Oscuro. Atk barra 2900, Dez barra 2400 y... Invocación por Fusión, Super Esparachín Mágico. Dado que es una invocación de fusión, está un paso por delante del oponente y aparece en el campo. Inmediatamente después, apareció el monstruo Estrella Roja de Zengbo Chao. Es monstruo o también es Atributo Oscuro. Incluso apareció en el aire, y era un monstruo de ojos grandes con un aura oscura en todo su cuerpo. Un gran ojo oscuro y profundo ocupaba casi todo. En los ojos grandes, varias colas gruesas están conectadas, y estas colas se sacuden constantemente. El ojo maldito. Familia de Magos, Atributo Oscuro. Atk barra 2700, Dez barra 2200 y... En el momento en que vio la información en el panel del monstruo, Linius se sorprendió un poco. Resultó ser un monstruo mago. Extraño. Rara vez me encuentro con un compañero así en un duelo. Especialmente los duelistas que usan monstruos tipo mago como sus cartas de triunfo. En la impresión, parece que también es el viejo verano. Pero él y Laoshia nunca han tenido un duelo serio. Linius no pudo evitar mostrar una sonrisa. Pero en este momento, Zenbo Chao quería morir. En el momento en que vi el rayo rojo oscuro hace un momento, tuve la premonición de que algo andaba mal. Ahora que he sido testigo de la aparición del espadachín super mágico y sentí el aura aterradora que emanaba del oponente, lo he confirmado aún más. Monstruo estrella rojo oscuro. Monstruo estrella rojo realmente oscuro. Tengo tanto miedo de no ganar la lotería. Si bien llena de tristeza, más, es una conmoción profunda. ¿Qué clase de monstruo es? No es sorprendente que debería tener poco más de 20 años, ¿verdad? A esta edad, completó la invocación de fusión del monstruo estrella rojo oscuro. Juega conmigo también. El monstruo estrella rojo oscuro, es una existencia que un maestro puede controlar fácilmente. Si un duelista de nivel Glory quiere jugar con monstruos de este nivel, debe tener una fuerza de alma extremadamente fuerte. Y con esta fuerza, incluso si miras a todos los concursantes, solo una docena de personas deberían morir. Al final, justo cuando empezaba, me crucé con uno de ellos. Lo que es más terrible es que si la edad de la otra parte no está mal, esta es una existencia con un talento contra el cielo. ¿Gloria a Samsung a los 20 años? Hay una fuerza de alma tan aterradora. No, debería haber cometido un error de juicio. La otra parte puede parecer pequeña y bien mantenida. Pero pronto, Zen Bo Chao dejó de pensar en eso. Porque no importa la edad que tenga el oponente, este monstruo de fusión de estrellas rojo oscuro ya ha llegado. Estoy condenado. Zen Bo Chao mostró desesperación e incluso quiso abandonar el duelo, e incluso el abuso fue demasiado feo. Pero en este momento, Lin Yu desde la distancia vino de la transmisión de sonido del poder mágico, hermano, de nada, ¿qué medios tienes para usarlo tanto como quieras? También soy la primera vez que me fusiono y convoco el monstruo estrella rojo oscuro, quiero probarlo, este espadachín super mágico que tan poderoso es. Soplo. Zen Bo Chao casi vomita sangre. ¿Me estás tomando como un saco de arena? Salí sin leer el almanaque, ¿por qué tomé la iniciativa de encontrar tal monstruo? Molesto, arrepentido, triste, varias emociones inundaron su corazón y la mentalidad de Zen Bo Chao explotó. Afortunadamente, su mentalidad no afectó al ojo maldito en el campo. Aunque está suprimido por el nivel, pero en el caso de conectarse con el duelista, el ojo de la maldición no le teme a nada. Mirando al espadachín super mágico arriba, la luz negra en ese gran ojo surgió. Al momento siguiente, un rayo negro azabache se condensó. El rayo atravesó el vacío y apareció frente al espadachín super mágico a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, el espadachín super mágico parecía indiferente, una mano estaba ligeramente despectiva en su cintura, y la otra mano que sostenía la hoja dentada fue arrojada suavemente. La hoja golpeó el rayo negro azabache, y en este momento, el rayo negro azabache se desintegró instantáneamente. Pero al mismo tiempo que se desintegraba, se estaba gestando más energía en el gran ojo del ojo maldito. Uuuu, 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 uuuu Supermágico incluso mostró una sonrisa ligeramente sarcástica y agitó la hoja dentada nuevamente, pero fue golpeada ligeramente frente a él. En el momento en que se señaló la hoja, quedó una imagen secundaria oscura. Al momento siguiente, después de una distancia de cientos de metros, apareció directamente frente al ojo maldito. La hoja dentada en su mano, no sé cuándo cambió de un agarre positivo a un agarre inverso, se estrelló contra el gran ojo del oponente. Ah. El ojo maldito emitió un grito agudo y extraño, y un resplandor negro brotó de su cuerpo. La luz negra parecía llevar espinas, perforando bruscamente la superficie del espadachín Supermágico. El espadachín Supermágico nos movió, este daño, para su nivel de estrella roja oscura, era sólo un rasguño. Gracias al hecho de que el oponente no es débil, con una tasa de despertar de casi el 70%, cada habilidad de desarrollo de despertar que estalla, el daño no es bajo. De lo contrario, ni siquiera sentirás la picazón. Pero no se detiene allí. La hoja dentada que perforó los grandes ojos del oponente de repente hizo un ligero temblor, y una energía semicircular negra como boca de lobo se inyectó a lo largo de la hoja. Auge. Hubo una explosión repentina. Ese gran ojo parece estar un poco roto debido a esto. Sangre negra brotó de él como un manantial. Tal golpe en realidad causó un daño evidente en el ojo de la maldición. El corazón de Zenbo Chao se estancó. Este monstruo estrella rojo oscuro, ¿cómo puede ser tan fuerte? El monstruo estrella rojo oscuro es fuerte, pero también es fuerte a nivel de vida. En el lado del ataque, aunque generalmente tiene una habilidad superdestructiva que supera a la del monstruo Red Star. Pero por no hablar de la transformación. Red Star Monster www.blinovel.com la habilidad superdestructiva más baja es 4, 6 veces. La estrella roja oscura es de 7 a 9 veces, lo que es consistente con el rango medio de la estrella roja. El alto grado de la estrella roja es más de 10 veces, y la estrella roja oscura es 15 veces y más. En términos de habilidad superdestructiva, la mejora es realmente obvia, pero no cruzará demasiado. Pero justo ahora, el ataque del superesparachín de la destrucción fue obviamente un poco anormal. Ese no es como el poder que puede tener una simple bendición de habilidad superdestructiva. Y si no fuera por superdestructivo, Zenbo Chao estaba horrorizado y despertó sus habilidades de desarrollo. ¿Este monstruo de fusión en la estrella roja oscura puede explotar la tecnología de desarrollo del despertar? Al momento siguiente, estaba gritando en mi corazón. Tu tío, ¿esta es la primera invocación de fusión en tu boca? Te voy a follar. Fraude. El espadachín supermágico estalló con un poder de combate asombroso. Es más aterrador que el monstruo estrella rojo oscuro imaginado por Zenbo Chao. Estado de ánimo, se ha hundido hasta el fondo. La existencia de este monstruo le hizo ver ninguna esperanza de victoria. Burla. El espadachín supermágico desenvainó su espada, causando el daño secundario, y la sangre salpicó al mismo tiempo. El cuerpo de ojo maldito tembló, y antes de que tuviera tiempo de adaptarse, los densos cortes lo cubrieron. Había sangre en su cuerpo. Este corte ya no es una técnica de desarrollo del despertar, sino un ataque normal de un espadachín supermágico. Pero mirando esta increíble velocidad de ataque, no importa cuán ordinario sea un ataque, no puede ser ordinario. Es más, incluso un ataque normal, con la bendición de la superdestrucción, se ha vuelto extraordinariamente poderoso. Veinte veces. Esta es la fuerza superdestructiva del espadachín supermágico, y es absolutamente poderosa entre los monstruos de estrellas rojas oscuras. Quizás no fue la mejor habilidad superdestructiva en Dark Red Star, pero por la habilidad integral que mostró, este poder de combate en realidad superó la estimación de Lin Yu. Un espadachín supermágico, que combina muchas ventajas, como velocidad, fuerza de ataque y frecuencia de ataque. Frente al espadachín supermágico, el ojo maldito hizo todo lo posible, pero en la escena, todavía fue reprimido de manera extremadamente trágica. No hay contraataque. Lin Yu una vez más miró a Zen Bo Chao en la distancia, si el oponente le diera algunas bonificaciones de cartas al ojo de los condenados, podría recuperarse un poco. ¿Pero por qué lo miras así? ¿Esperando para desencadenar el último aliento? No lo parece. Zen Bo Chao también notó que Lin Yu se estaba mirando a sí mismo. También puedo ver las dudas en sus ojos, ¿no significa esto que realmente tiene los medios para lidiar con eso? Me halagas demasiado, solo quiero volver a antes de que comenzara el duelo, entonces debo correr lo más lejos que pueda. Algún Zen Bo Chao, que quería llorar sin lágrimas, de repente apretó los dientes. Impulsado por la magia, se voltea una carta mágica. Loco, pierdes tanto horizontal como verticalmente. Si quieres perder, tienes que perder mejor. En el mismo momento, los ojos de Lin Yu se iluminaron. Finalmente te rindes, sigue siendo una carta mágica, justo, hagamos algunas pruebas. El espadachín super mágico, sus ojos fijos en esa carta mágica. Apunte suavemente la cuchilla en su mano hacia ese extremo. En la baraja, apareció el fantasma de una carta, se convirtió en energía y la inyectó en la hoja. Inmediatamente después, un choque mágico estalló, golpeando la carta mágica como un rayo. Auge. Se oyó un sonido demoledor y la carta mágica explotó en el acto antes de activarse. Efecto de prohibición mágica, el rostro de Zengbo Chao estaba pálido, identificó directamente el efecto y también vio la fuente del efecto, era el espadachín super mágico. A la mierda. Tu poder de combate es tan alto y también viene con un efecto de prohibición mágica tan poderoso, ¿todavía quieres jugar? El anciano no lo acompañará. Un obstinado espíritu de lucha que acababa de surgir en su corazón desapareció en un instante. No puedo jugar en absoluto. El nivel de vida del espadachín super mágico está aquí, y las cartas objetivo que llevan el patrón espiritual de 4 estrellas en su mazo no pueden funcionar en absoluto. Y las cartas mágicas que pueden agregar bonificaciones a los propios monstruos están bloqueadas por esta habilidad de prohibición mágica. No hay salida. Esta vez, Zengbo Chao estaba completamente podrido. El espadachín super mágico no fue cortés y la ofensiva continuó. El ojo maldito, cuyo nivel de vida es tan alto como el de estrella roja, es como un trozo de carne en un tajo, siendo masacrado locamente. El aliento de vida se marchitó rápidamente. Auge. Finalmente, con el corte final, el ojo maldito se hizo ángitos. La figura del espadachín super mágico se alejó, esquivando continuamente, y apareció frente a Zengbo Chao. De nada, la hoja cortó directamente. La barrera del alma frente a Zengbo Chao se rompió instantáneamente y el valor del alma volvió a cero. Al ver esta escena, Linus se sorprendió un poco. ¿Es este el final? Pensé que después de que se rompiera el ojo de la maldición, el oponente podría desencadenar una serie de cadenas de seguimiento. ¿Entonces se ha ido? Algunos increíbles. Afortunadamente, algunas cosas han sido probadas. En primer lugar, con respecto al consumo de fusión que invoca al espadachín super mágico, el consumo de mana es de 7000 puntos. Desde este punto de vista, los monstruos estrella rojos oscuros producidos por la placa de fusión son los mismos que los monstruos estrellas rojos en la ruleta de cartas en términos de reducción de consumo, ambos reducidos en un 30%. El consumo de 7000 puntos no es bajo, pero para Linus, que ahora tiene 8 caparazones mágicos y un poder mágico de 5340 puntos, no es difícil de convocar. Este es el caso en términos de consumo, y lo mismo es cierto en términos de tener alma. Al menos un monstruo estrella rojo oscuro que lo llevaba, no hizo que Linus sintiera mucha presión. Desde este punto de vista, incluso si el Swordsman of Dragon Destruction es convocado nuevamente, no será un problema. Por supuesto, si quieres volver a convocar al Dragon Destruction Swordsman, necesitas algunos medios. Además del consumo de la invocación de fusión, la prohibición mágica ahora consume 100 de poder mágico. Este consumo es más bajo de lo que Linus imaginaba. Después de todo, el Espadachín Supermágico prohibido es al menos una carta mágica de 4 estrellas. Cambiar a Silent Magician, banear cartas de este nivel ya es un poco laborioso, y el costo inicial se duplicará. Sin embargo, el nivel de vida entre los dos es muy diferente y es normal tener ese resultado. Simplemente no sé qué nivel de cartas puede prohibir un Espadachín Supermágico y cuánto poder mágico necesita. Si quieres saberlo, solo puedes probarlo para duelos posteriores. Además de estos dos consumos, hay una cosa más que tiene resultados. Ese es el nivel de despertar que posee un Espadachín Supermágico. Alcanzaste el 50%. Cabe decir que es un monstruo fusionado por el Mago Negro y Vasta Vreda, el grado de despertar inicial es asombroso. Creo que el mayor contribuyente es el Mago Negro con un despertar natural del 70%. Sobre esta base, el poder de combate del Espadachín Supermágico es extremadamente impresionante. Cuando Lin Yu lo resumió, el espacio de duelo ya se había retirado. La placa de duelo en el brazo de Zen Bo Chao brillaba con un tenue halo azul. Al momento siguiente, una medalla de duelo salió volando por sí sola, como si estuviera siendo tirada por algún tipo, y voló hacia Lin Yu. Pronto, voló y se fusionó con la placa de duelo en su mano. Dos medallas de duelo. Aunque ganó fácilmente el duelo, el estado de ánimo de Lin Yu todavía estaba agitado cuando vio el aumento de las medallas de duelo. Una sonrisa apareció en su rostro. Parece que su fuerza no es realmente mala incluso en esta competencia. Si no, realmente tengo la oportunidad de estar al frente de la competencia. Guerra. En este momento, el espíritu de lucha de Lin Yu era alto. Pero pronto, algunas miradas sorprendidas en cierta dirección. Había varias personas allí, por alguna razón, se fueron rápidamente. Si no recuerdo mal, también estaban en la sala de certificación hace un momento, por lo que deberían ser concursantes. Con tanta prisa por escapar, ¿encontraste algún oponente adecuado? Solo de pensarlo, Zen Bo Chao se acercó con un suspiro, pero después de acercarse, sonrió y dijo con emoción. Impresionante, hermanito, perdí tan miserablemente, tu fuerza es asombrosa. ¿Qué? Lin Yu sonrió y dijo. El hermano mayor sigue siendo modesto y desinteresado. Cuidar de nuestros jóvenes nos dará la oportunidad de ir más allá. Hermano menor, por favor deja de decir eso. Zen Bo Chao sonrió con amargura y dijo. ¿De qué te estás ocupando? Mi cabeza ha sido aplastada y todavía estoy aturdido. No soy tu oponente en absoluto, hermanito, puedes satisfacer mi curiosidad. Hermano, dilo. ¿Qué edad tienes este año, todavía eres estudiante? Zen Bo Chao ahora quiere saber cuántos años tiene el hombre que lo cuelga y lo golpea frente a él. Si ese es el caso, todavía es aceptable. En esta competencia, no faltan concursantes de esta edad que son más fuertes que ellos mismos. Por supuesto, si uno considera la capacidad de invocar monstruos Dark Red Star, es extremadamente raro. Si mueres, solo habrá una docena de personas, ¿verdad? Zen Bo Chao todavía se estaba consolando a sí mismo, pero al momento siguiente, Lin Yu dijo honestamente palabras desgarradoras. Tengo casi 20 años este año y soy estudiante de la Universidad de Jiangchen. Punto punto punto. ¿Casi 20? ¿Quieres decir que aún no tienes 20 años? ¿Crees que soy un idiota? ¿Para engañarme así? Zen Bo Chao se quedó sin palabras y no lo creía en absoluto. De repente, algo me vino a la mente. Menos de 20 años, un estudiante de la Universidad de Jiangchen. Escuela secundaria de Jiangchen. Zen Bo Chao murmuró al recordar. Recuerdo al rey novato nacional de este año, parece que es de Jiangchen, Lin Yu se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Hermano mayor, incluso tú me conoces? Pensé que las personas que prestaron atención a esto eran estudiantes de los principales colegios y universidades. No esperaba que incluso un duelista social como tú, hermano mayor, prestarías atención. ¿Te conozco? Zen Bo Chao estaba atónito, ¿qué quieres decir? La mente no dobló una esquina por un tiempo. Afortunadamente, Lin Yu agregó amablemente. En realidad, soy el rey novato nacional de este año, el que me llamas. Eres el nuevo rey del país. Solo entonces reaccionó Zen Bo Chao, sus ojos se abrieron, pero al momento siguiente, estaba aún más asombrado. No, incluso si eres el rey nacional de primer año, ¿no se llevará a cabo la competencia nacional de primer año a mediados de marzo? Jue, ¿tú has honrado a Samsung? ¿Puedes llevar el monstruo Dark Red Star? Es como ver un fantasma. Este tipo de fuerza no es algo que pueda hacer un rey novato nacional. Es lógico pensar que si puedes atravesar el rango de gloria en este momento, es casi lo mismo, y morirás para avanzar a la dosda estrella de gloria. ¿Qué hay de la gira de Colín? Esto lleva directamente al monstruo estrella rojo oscuro, ¿es esto razonable? Esta vez, Lin Yu solo sonrió y no explicó mucho. Después de un rato, abrió la boca y dijo. Hermano, estoy muy feliz de hablar contigo esta vez. La competencia aún continúa, así que primero iré a buscar al diablo, tú también sigue adelante. Después de eso, independientemente de Zen Bo Chao, que estaba aturdido, activó su poder mágico e invocó nuevamente al dragón volador de ojos rojos. Pronto, se sentó. El verdadero dragón volador de ojos rojos tembló con sus alas y voló a Lin Yu rápidamente en la distancia, dejando atrás a muchos espectadores que estaban inmersos en estado de shock. Zen Bo Chao finalmente volvió a sus sentidos nuevamente y se echó a llorar. ¿Qué más le tengo que poner a la gasolina, todo eliminado, agregar algo de gasolina para el viaje de regreso? Al mismo tiempo que Lin Yu ganó rápidamente la primera batalla, estallaron feroces batallas entre los duelistas en todas las áreas de la enorme capital de las aves. En este momento, en el hueco del puente de un puente de arco. Varios concursantes se están reuniendo aquí, pero sus ojos están un poco vacíos. Después de mucho tiempo, en esos ojos, la mirada que debería tener una persona normal. Una ráfaga de humo oscuro llenó los cuerpos de varias personas. El humo los envolvió y, después de una oleada, rápidamente se fundió en sus cuerpos. Después de que el humo se fusionó, reaparecieron las figuras de varias personas. Pero después de que emergió, cambió por completo su apariencia. No sólo su apariencia, sino también su cuerpo ha cambiado. Lo más extraño es que un hombre que miraba a los 5 y 3 de espesor mutó en una hermosa mujer con una cintura esbelta. En ese momento, la mujer se tapó los labios y esbozó una encantadora sonrisa, finalmente se transformó. Junto a él, un hombre con cabello largo que cubría su rostro se burló. No puedo esperar por mucho tiempo, finalmente puedo disfrutar de esta gran comida, quiero devorar la mejor alma, ese tipo llamado Lin Yu. Kanglan, no seas impulsivo. Un hombre corpulento dijo condensadamente. Deberíamos actuar con más cautela. Esta es una batalla con almas en juego. Si no tenemos cuidado, caeremos en la perdición. No vengas y digas algo malo. Una persona se burló. Esta es nuestra oportunidad de comenzar a matar, y también es el momento para que nos elevemos. Si existe la posibilidad, nadie dejará ir a un alma tan gorda, y tú no eres la excepción. Dasan, ya que has elegido este camino, no pretendas estar cuerdo. Dasan se quedó en silencio por un momento, pero asintió y dijo. Cuervo, admito que tienes razón, también estoy ansioso por la oportunidad de ser promovido al nivel de maestro, y estoy ansioso por un futuro mejor, pero quiero decir, no se apresure, descubra primero. La fuerza de la presa, somos fuertes, pero no invencibles. La fuerza de los concursantes en esta competencia no debe subestimarse. Puede haber huesos que no podamos roer, y incluso si podemos, debemos evitarlos. Arrastrar el frente durante demasiado tiempo, o existe el riesgo de exposición. No está mal buscar estabilidad en las montañas, ¿no? Alguien dejó escapar una risa ronca, de acuerdo con la opinión de Dasan. Gopper, lo que creas que es asunto tuyo, pero no interfieras con nuestras acciones. La mujer glamorosa también habló, sus ojos brillaron con ondas encantadoras y peligrosas www.grinovel.com. En resumen, mi cacería, está por comenzar. Vamos a dividir. El cuervo también hizo una declaración clara, y el lobo azul no dijo una palabra y se fue directamente. Tres personas, yendo en tres direcciones diferentes. La montaña y la ardilla se quedaron atrás. Gopper removió los pies, le dio unas palmaditas a Dasan en el hombro y dijo con una sonrisa ronca. No te preocupes, se salen con la suya, solo apégate a sus propias ideas y haz las cosas. Después de hablar, también dejó el agujero del puente. La última montaña que quedaba parecía pensativa. Después de un tiempo, la acción también se lanzó. Estimado, haga clic y dé una buena reseña. Cuanto más alto sea el puntaje, más rápida será la actualización. Se dice que aquellos que dan la máxima puntuación a los nuevos finalmente han encontrado una hermosa esposa. La nueva dirección de revisión y actualización de la estación móvil. HTTPS. Los datos y los marcadores están sincronizados con la estación de la computadora, sin anuncios y lectura fresca. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.